Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos. Nadia Caelum, Joel Carrillo, Francisco Domínguez, José Escarpeta, Mipha, Robespierre, Matías Bounó, Yuki Nagato, Rodrigo Flores, Dave Zippet, Enrique Corona, Osvaldo Núñez, Agustín Reyes y Forge135. De igual manera, un agradecimiento especial a los superchats de Pablo Gómez, Milan y Fernando Quirós. Su apoyo es indispensable para que este canal siga adelante. Recuerda que si tú también quieres ayudar el canal de Tutu y el Bat, si además de tu comentario y tu like, siempre puedes unirte a los miembros del canal desde el 20 pesitos, o si así lo prefieres, hacer una donación directa por medio de Paypal, el cual te dejaré en la descripción. Espero que disfruten la siguiente narración. Capítulo 25 La traición del Capitán Díez —Está bien —dijo Dozer, asegurándose de que la linterna anclada a su fusil estaba en perfectas condiciones. —Mejor que hagamos esto rápido. Encendieron las linternas y se prepararon para avanzar por el pasillo. Aún con el esterendoso clamor lejano de los espectros, los desertores de muerte del barco llegaban hasta sus oídos. Hierros que protestaban desde algún lugar chirriando de forma ominosa en la oscuridad. Planchas a lo largo de la herida, línea de flotación, que terminaban reventando y producían un crujido terrible. Caminaron por el pasillo inclinando, como todo el barco, unos 14 grados. Cada pocos metros habían instaladas unas pequeñas luces de emergencia, y constataron sorprendidos que todavía eran capaces de arrojar una pálida luz anaranjada sobre la escena. Eso les ayudaba a ver mejor, cosa que interiormente todos celebraron. —Busquen la primera salida que vean hacia arriba —dijo Dozer. Las barcas de emergencia estarán en cubierta. —El Capitán, obvio, ataca de nuevo, ¿eh? —exclamó José. Sin embargo, el ambiente tétrico que les rodeaba no animó a nadie a reír la broma. Cuando doblaron la esquina del pasillo, que venían siguiendo, sin embargo, el aire volvió a enrarecerse, preñado del olor dulce y sufocante que conocían ya también. Susana fue la primera en ajustarse la mascarilla que había traído desde Carranqué, y los demás la imitaron. A pocos metros, localizaron la causa de la pestilencia. —Bueno, ahora ya sabemos —dijo Dozer. A sus pies se encontraban los cadáveres de dos hombres de color tendidos boca abajo en el suelo. Uno de ellos tenía el cráneo convertido en una masa indescriptible de trozos de hueso y pulpa cerebral, como si alguien lo hubiera golpeado con un pesado martillo. El segundo le habían separado la cabeza con algún objeto cortante y la sangre había emanado abundante, formando un charco que a la luz mortecina de las linternas le daba el aspecto del plástico. —Parece que alguien comprendió que la única forma de pararlos es dándoles en la cabeza, ¿eh? —dijo José. —En cualquier caso, está claro que alguien sabe o supo manejarse con estas cosas —comentó Susana. —¿Crees que veremos supervivientes? —Quién sabe. De todas maneras pongamos todos los ojos en esto —exclamó Dozer. Caminaron en silencio siguiendo el corredor, que era estrecho y de paredes metálicas. El aspecto era del todo funcional sin ningún elemento estético. Varias tuberías seguían su línea recerca del techo. En algún momento se encontraron con una encrucijada, una bifurcación de la que nacían corredores en todas direcciones. —¿Se fijaron? —preguntó José. —¿En qué? —dijo Dozer. —No hay ningún extintor en su sitio. Faltan todos. Iluminó las guías de sujeción de la pared desnuda para que los demás viervieran. —¿No hay ninguno? —quiso saber Susana. José echó la mirada al pasillo que acababan de recorrer y negó con la cabeza. —Probablemente no sea nada —comentó Dozer. Continuaron de frente avanzando con prudencia. Cuando quisieron darse cuenta, el lejano murmullo de los espectros se había apagado completamente y se enfrentaban a la desapacible quietud del barco. Ninguno lo dijo, pero el aire traía un zumbido sordo demasiado sutil como para identificarlo. Antes de localizar la escalera que ascendía a cubierta, encontraron nuevos indicios de horrores pasados. Rastros de sangre en paredes y suelo. Y también una pistola sin balas en el cargador, una Clock 26 subcompacta de las que se pueden llevar cómodamente en una tobillera. Uno de los rastros de sangre conducía a una puerta que estaba cerrada por dentro. El mamparo era de hierro y supieron de inmediato que nunca podrían forzarla. Las escaleras le condujeron directamente al primer piso del nivel de la superestructura, ya en cubierta. Allí la inclinación del barco parecía mayor porque tenía la línea del horizonte marino a la vista y estaba definitivamente torcida con respecto a la cubierta. La estancia que tenían inmediatamente a la derecha parecía un comedor, o quizá una cafetería. Pero presentaba un aspecto de total abandono con bandejas metálicas tiradas por todas partes. Envases, cajas de cartón, además de vasos, cubiertos y una buena colección de basura irreconocible. Algunos de los gruesos cristales diseñados para resistirlas embestidas de las olas más violentas estaban agrietados y llenos de estrías, como si alguien se hubiera ensañado con ellos. Cuidado aquí, advirtió Dozer, que saque de alguien vivo. Y si lo hay, puede que se parezca tanto a un muerto viviente que el primer instinto sea disparar. Hice entonces un gesto con una mano señalando ambos ojos con los dedos. Los ojos fijos en los ojos. Susana sintió. Entraron allí, movidos más por la curiosidad que otra cosa, con los ribles preparados. No vieron absolutamente nada que pudiera llevarse a la boca. Los estantes estaban todos vacíos y cada tarro, caja o cajón estaban abiertos y su contenido volcado en el suelo. ¿Es de sangre? Preguntó José, señalando unos rastros pegajosos adheridos al suelo de la cocina. Pudiera ser, contestó Dozer. Pero es extraño. Susana sintió. ¿El qué? Preguntó José, cambiando la vista entre sus dos compañeros. Hay sangre en muchos sitios, pero no hay cadáveres. Tampoco hay zombies y... Ya que lo mencionamos, todo está demasiado tranquilo. Ni supervivientes tampoco hay, parece. Es como el Mary Celeste, comentó Susana, pasando la vista por la sala vacía. Los asientos, unos taburetes bajos sujetos al suelo junto a las mesas, parecían devolverles la mirada, como una expresión etigmática. Bueno, contestó José, pensativo. Como decía mi abuela, por novedades, no nos apresuremos. Ya serán viejas y las sabremos. Decidieron seguir explorando las salas adyacentes. Efectivamente encontraron muchas más señales de lucha. Hallaron los camarotes de la tripulación y en algunas de las camas los somieres estaban desnudos. Sin sábanas o mantas que las vistieran. En otras, los estantes estaban derribados y los libros cien seres personales esparcidos por el suelo. Los rastros resecos de sangre que olía a herrumbre y a óxido estaban por todas partes. En otro de los corredores casi se dieron de bruces con una improvisada barricada levantada a base de voluminosas cajas de embalaje, pesadas mesitas de noche de hierro y un par de taquillas. He aquí la madre del cordero, comentó Dozer examinando la barricada. El proverbial bastión de defensa anti-zombie. —Quizá los chicos buenos estén del otro lado, ¿no? —opinó José. —Quizá estaban de este lado —dijo Susana al logubre. Tardaron un rato en desmontar el cúmulo de muebles. Tarea a la que se entregaron José y Dozer mientras Susana permanecía atenta con el fusil preparado. Procuraban no hacer demasiado ruido, lo que les obligaba a levantar en vilo las pesadas cajas. Eso les requería más tiempo. Sin embargo, detrás de la barricada no encontraron sino un poco más de lo mismo. Allí donde miraban veían destrozos. Ahora una mancha negra de tisne producto de algún incendio. Ahora la evidencia atroz de restos humanos de los que apenas quedaban algunos trozos inmundos y agusanados. A menudo encharcados en una sustancia oscura que bien pudo una vez haber sido sangre. —Me está dando una paranoia muy grande —comentó José. —¿Ya podríamos salir de aquí? —¿Se fijaron en el barco antes de subir? —preguntó Dozer entonces. —¿En qué cosa del barco? —preguntó José. —En el puente. —¿Joder, hay un puente? —No, coño. El puente de mando —explicó Dozer. —Ah, carajo. No. —Quiero llegar hasta allí. —¿Y para qué diablos? —Dozer suspiró brevemente. —No lo sé, una corazonada. Ver quién accionaba la sirena, quién dirigió el barco rumbo al puerto de Málaga. ¿No les parece que si hay alguna respuesta a todo esto debe de estar allí? Se produjo un momento de silencio mientras todos reflexionaban sobre eso. —¿Cuántos pisos se levantaba el puente? —preguntó entonces Susana. —Tres, creo —contestó Dozer. —Podemos ir allí primero si encontramos la escalera. —Subir hasta el final —dijo Susana. —¿Y si los putos espectros están entre el puente y nosotros? —preguntó José. —O peor aún, ¿y si descubrimos eso exactamente cuando ya estamos arriba y nos bloquean la salida? —Deberíamos hacer esto cuando… como cuando limpiábamos los edificios piso por piso. ¿Se acuerdan? —Hay una escalera exterior —dijo Susana. —En eso sí me fijé. —Bueno, eso ya es algo —accedió José. —Buscaron entonces la escalera que ascendía en tramos cortos de escalones estrechos por toda la superestructura. También allí encontraron un reguero nauseabundo que parecía haber sido restregado en un futil intento por limpiarlo. Pero en lugar de desaparecer, ahora manchaba la superficie metálica de la mayoría de los escalones como si fuera una suerte de óxido recalcitrante. Al llegar al último piso, un cartel lo recibió. —Bridge —¿Bridge? —preguntó José. —El puente de mando —dijo Dozer satisfecho. —Pues veamos entonces. Pero al accionar el tirador de la puerta descubrieron que estaba cerrado. —Un momento —pidió Dozer hablando en voz baja. —El misterio de la habitación cerrada por dentro. ¿Puede haber alguien en su interior? —No, no —exclamó Susana. —Mira, tienes cerradura. —Oh —dijo Dozer chasqueando la lengua. —Pues apártense, voy a abrirla. —¡Espera! —exclamó José. —¿Vas a disparar aquí adentro? Se miraron por unos instantes dándose cuenta del peligro que corrían. En la quietud que envolvía el barco, un disparo podría resonar de una forma definitiva viajando por sus largos corredores como un eco terrible. En sus mentes, la imagen inequívoca de unos ojos blancos despertando en la oscuridad se dibujó con una precisión desgarradora. Por fin, Susana movió la cabeza afirmativamente. —Dozer miró a José, quien tras pensarlo unos breves instantes asintió de modo en que la respuesta dejando escapar un suspiro era inevitable. Se echaron a un lado y, por segunda vez en el día, disparó contra el mecanismo que reventó hacia adentro como si nunca hubiera existido. La hoja de la puerta tembló en toda su extensión dejando escapar un sonido simbriante como el de un instrumento de música. Irrumpieron entonces en el puente de mando apuntando en todas direcciones con los fusiles. Cubrieron todos los ángulos hasta estar seguros de que no había nadie a la vista. Entonces, percibieron el olor. —¡Por Dios santo! —exclamó José cubriéndose la nariz con el ángulo del brazo. Dozer, que avanzaba por la sala todavía con el fusil pegado a la mejilla, se aproximó a los amplios ventanales y los golpeó repetidas veces con la culata. Por fin el vidrio se quebró y se deshizo como una lluvia de cubitos de hielo con un sonido crepitante. Una bocanada de aire fresco y húmido irrumpió en la cámara. Susana se acercó a Dozer y respiró una buena bocanada. —¡Miren! —dijo entonces. Señalaba con el rifle algún punto entre el panel de mandos y el enorme mostrador central. Allí encontraron un cadáver en avanzado estado de descomposición. Sus labios habían desaparecido y unos dientes amarillentos ya normalmente separados asomaban como huesos de varios miles de años de antigüedad. La piel era un lienzo de color sepia. Tirante sobre la estructura del cráneo ahora prominente, los párpados se habían enrollado sobre los ojos. Enterrados en una masa retorcida y filamentosa. En la parte superior del cráneo había un agujero de pequeño tamaño. —¿El capitán? —preguntó Dozer. —No lo sé. ¿Cómo va vestido el capitán de un barco mercante grande como este? José se fijó en algo más. Una pistola pequeña que estaba tirada en el suelo. —No soy el maldito Sherlock Holmes, pero diría que este hombre se suicidó. Susana examinó el agujero. —Una posición un poco extraña para pegarse un tiro, ¿no es así? José la miró brevemente. —Has visto pocas películas, cariño. Y abrió la boca introduciendo el dedo índice y manteniendo el pulgar levantado. Susana dejó exclamar una exclamación de sorpresa. —Así lo hizo —dijo José. El tiro sale por arriba y te arranca el cuero cabelludo. —¡Qué puerco eres! —protestó Susana apartando la vista. Dozer examinaba los numerosos controles, distribuidos a lo largo de la pared bajo las ventanas riviatadas con gruesos tornillos. Sin embargo, no entendía mucho de lo que veía. Todo tenía un aspecto extraordinariamente analógico, con complicados paneles llenos de comutadores, como los de un cuadro de electricidad. Colgados en un extremo había varios telefonillos de color negro, pero cuando los probó descubrió que estaban tan muertos como el resto del barco. —No parece que aquí funcionen muchas cosas. —¿Y qué hay de la sirena? —preguntó José, todavía caminando en círculos alrededor del cadáver fascinado por su atroz aspecto. —Puede que algún sistema automático la mantuviera encendida —comentó Susana. —O quizá el mismo sistema la activara de manera automática al detectar que el barco iba en rumbo de colisión sin gobierno. —Dozer —asintió pensativo. —Es una pena. —Este hombre no nos podrá decir mucho —dijo al fin. —José examinaba ahora algunos papeles y documentos que se encontraban en la isla central. Un pequeño libro negro. Un moleskin, furiosamente garabateado, con letra apretada, se encontraba abierto por la mitad. José examinó su portada donde alguien había pegado una etiqueta blanca. En ella se leían en caracteres tipográficos. —Captain A-10 —¿El diario del capitán? —preguntó Aaron. —Examinaron las primeras páginas, pero para su consternación estaba en inglés. —¿Qué dice? Mira el final. —No tengo idea. ¿Está en inglés? —dijo José. Pero entonces al dejar caer las hojas con el dedo, reconoció palabras españolas en la escritura. —Espera —añadió. —Esta parte está en español. Dozer y Susana se acercaron. —Hay páginas y páginas escritas en español. —¿Cuándo cambió el idioma? —quiso saber, Dozer. José pasó algunas hojas, con el dedo volviendo cada vez más y más atrás. Por fin encontraron el salto en una página determinada. Y reunidos alrededor del pequeño documento, todos leyeron en silencio. —Doce de octubre. He decidido escribir en español a partir de ahora porque no tengo muy claras las intenciones de Mamadou. Y nadie de abordo sabe leer mi idioma. Mamadou siempre está revoloteando alrededor de mi diario. ¿Acaso cree que ocultó algo? Como si las cosas no estuvieran ya bastante claras. Hemos dejado Liberia sin recoger la carga. Supongo que eso ya no importa. Todo es un caos. Intentamos notificar a la central, pero ya no responden. Esta noche tendremos una reunión para decidir qué destino tomaremos. Mi voto será subir a España. Pero ya sé lo que Mamadou opinará de eso. Trece de octubre. Quieren ir a Agadir. Las Canarias están más cerca. Me pregunto... Si como capitán debería imponer mi decisión. He dejado que Mamadou tenga demasiado peso entre la tripulación. Quince de octubre. Sin noticias de la central. La radio sigue arrojando canales con noticias terribles. Aunque cada vez funcionan menos emisoras. Es como si el mundo entero se fuera a la mierda. Y creo que así es. La tripulación habla de Vudú y de Bat Juju. Es todo lo que sacan de las escalofriantes noticias. Creía que el Vudú era más propio de Centroamérica. Pero África también tiene sus secretos. Dieciséis de octubre. Sin noticias de la central. El puerto de la luz en Canarias está cerrado. No es que la autoridad portuaria haya cerrado el puerto. Es que no responde nadie. La visión de la ciudad desde la distancia es espeluznante. Hay humo y el resplandor de los incendios ilumina la noche. Las sirenas de otros barcos que rodean la entrada al puerto te ponen la piel de gallina. Como el ladrido de un perro que barrunda la muerte. No he oído nada. Pero los africanos dicen que el viento trae gritos. Y les creo. Mamadou ha estado hablando con ellos. Pero no entiendo su idioma. Espero que les haya tranquilizado. Zombies muertos vivientes. Todavía me cuesta creer todo esto. Diecisiete de octubre. Sin noticias de la central. Mamadou me ha dicho que los hombres están al borde de un colapso nervioso y quieren hacer algún tipo de ritual. No me ha explicado de qué se trata, pero ha pedido algunas cosas de la cocina. Tal y como están las cosas me preocupa que la comida se desperdicie, pero si sirve para la tranquilidad de su espíritu imagino que está bien empleado. Y lo he aprobado. Al menos todavía, se me pregunta. La radio describe lo que está ocurriendo como el fin de la civilización tal y como la conocemos. Es algo que ocurre en todo el mundo. Las emisoras hablan de lugares seguros por todas partes y piden a la gente que se dirija a esos sitios. Esos mensajes se repiten y da la sensación de que la lista es cada vez más corta. Empiezo a creer que dejar a la tripulación, escuchar la radio quizá no sea tan buena idea. Veo el miedo en sus ojos. Muchos de estos hombres tienen familias y no hay forma de saber nada de ellos. Piensa en Mariolet. Espero que su nuevo marido esté cuidando de ella. No han visto a Mamadou en todo el día. 18 de octubre. Hay gente hablando en la radio de que están masacrando a la población civil. ¡Estúpidos! No son población civil, son zombies. 19 de octubre. Hemos atracado cerca de la costa de Agadir. No hay forma de contactar con nadie. Ni con la policía, ni con emergencias, ni con protección civil. O la oficina de atención al turista, ya puestos. Los restos semi-hundidos de una fantástica barga de recreo han llegado flotando hacia nosotros. Debía costar lo que yo gano en 10 años. Demba es de Senegal, pero tiene familia en Agadir. Ha pedido permiso para tomar una de las lanchas para ir a puerto. Para quitarle la idea de la cabeza, le he dicho que hacerle supondría la pérdida total de... ...emolumentos. Pero ha dicho que no le importa. Le he confesado que le mandaríamos su suelto hasta el día de hoy y le he dejado marchar. Jabulani se ha ido con él. A la mierda de todas formas. No creo que la central ni la puta torre Eiffel seguramente existan ya. No sé qué vamos a hacer ahora. Es horrible, opinó Susana apartándose de la mesa. Dozer tardó todavía un rato en levantar la cabeza, como si estuviera estando demasiado concentrado en la lectura. —Pasa un poco más adelante, veamos qué ocurrió —pidió José. Dozer pasó una buena cantidad de páginas y leyeron de nuevo. 27 de octubre. Mamadou y los suyos siguen en el hangar 1, con parte de la comida robada. Tengo la sensación de que cada vez cuenta con más hombres. Pediré que refuercen la vigilancia por la noche, como si se están pasando a sus filas. O quizás sea mejor dejarlos ir. ¿Quién quiere un enemigo interno que susurre tonterías sobre ritos vudú y sacrificios zombies en la hora bruja de la madrugada? He intentado hablar con él otra vez, pero... —¡Más, más adelante! —dijo José. Con una muesca de fastidio, Dozer pasó unas cuantas páginas más. Allí la letra era más descuidada y precipitada, y las líneas se curvaban al final del cuaderno como si el capitán hubiera tenido que escribir sin un apoyo suficiente. 4 de noviembre. Hoy hemos matado dos hombres más. Cayeron cerca de la cubierta y nadie se ocupó de retirarlos o tirarlos por la borda como los otros. Creo que tanto ellos como nosotros teníamos miedo de que el otro bando les atacara. Aún tengo mi arma, pero sigo pensando que es mejor no revelar su existencia. La tengo siempre conmigo y no la usaré a menos que sea estrictamente necesario. Los hombres volvieron a la vida aproximadamente una hora y media después de haber muerto. Yo vi los charcos de sangre desde el puente. Tenían que haberse desangrado como cochinos en un día de matanza, pero allí estaban vagando por la cubierta de vaivén del barco. He ordenado empujarlos con pérdicas por la borda si se acercan lo suficiente a la puerta. Si no, los dejaremos como regalo para Mamadou y su gente. 7 de noviembre. Ayer tuvimos una gran crisis. El pu... Uno de los hombres fue mordido por uno de los muertos y no dijo nada. Hijo de... Murió en algún momento y apareció en mitad de la cafetería vestido con un calzocinillo largo. Estaba tan ridículo. Pero cuando se tiró encima de Jacoba, perdió toda la gracia. Me di cuenta de lo peligrosos que son. Durante algunos segundos nadie fue capaz de reaccionar y eso causó la muerte de Jacoba. Era un buen hombre. Solo quería regresar a su país y ver qué había pasado con su gente. Decía que los Dude, muerto en Afrikaans, no podrían con ellos. Los tiramos por la borda tras una pequeña ceremonia. La madre que... Dijo José. ¿Por qué no dejas ya eso? Preguntó Susana visiblemente incómoda. Piensa en Urigan por un segundo, carajo. Tienes razón. Es un segundo. Pidió Dozer. Bueno, pasa al final al menos. Al final. 27 de noviembre. Los gritos no nos dejan dormir. ¿Por qué tiene que gritar tanto? ¿Qué pasa por sus cabezas muertas? 28 de noviembre. Al atardecer hemos reconquistado la planta de abajo. Kudu ha descubierto una forma de secarlos. Con la espuma de los extintores. Eso nos ha ahorrado muchas lágrimas. ¿Cuántos quedarán todavía? ¿Diez? ¿Veinte? Ojalá hubiéramos acabado con ellos cuando éramos más. Ahora ya es demasiado tarde. Son tan fuertes y nosotros estamos tan cansados. Hemos subido toda la comida al puente, pero no va a durar mucho. Los filtros del potabilizador de agua están agotados también. Pero ya no vamos allí. Por la noche hablamos. Larga discusión en pocas palabras. Si alguno de nosotros no vamos a ver cómo está la cosa en la ciudad, acabaremos por morir de hambre encerrados aquí. Al menos no hay fuego en toda la línea del horizonte. 29 de noviembre. Hemos perdido a Kudu intentando liberar una de las barcas. Lo vamos a recordar. 30 de noviembre. Lembani y Kaba han partido por fin. Les hemos dado unas galletas y agua para el viaje. Y una bengala de emergencia por si las cosas se ponen realmente feas. No sé para qué demonios, pero parecían más felices con ella que en las manos. Y hasta la han recubierto con plástico. 3.40. No hay rastro de ellos. 5.25. No hay rastro. 9.30. No hay ningún puto rastro de ellos. 1 de diciembre. Ni rastro de los muchachos. Los zombies consiguieron irrumpir en el recinto. Hemos logrado retrasarlos improvisando una barrera en mitad del pasillo apilando cajas y mesitas de noche. Nos ha costado un gran esfuerzo. Creo que empezamos a acusar la falta de una buena alimentación. Yo he visto solo cuatro, pero... Koyashi dice que al menos había ocho. Jura que Mamadou estaba entre ellos. Con la boca abierta hasta el cuello y los ojos blancos. Dice que le miró a través del cristal y le echó una maldición inobrable. Ha estado quemando su propia sangre en un cuenco para librarse de la maldición. Malditos supersticiosos. Es lo que yo digo. Estoy harto de sus paranoias, Putu. 2 de diciembre. Ni rastro de los muchachos. Koyashi estuvo anoche gritando a las paredes. Les hemos dado un poco de alcohol para que duerma. 4 de diciembre. Ni rastro de ellos. Koyashi se ha suicidado en su propio... En su propio mano. Con su propio maldito cinturón. Fue una suerte que eligiera ese método. Cuando lo encontramos su cadáver bailaba incapaz de liberarse de la soga. Con la lengua morada e hinchada colgando a un lado. Lo tenemos por la borda. Lo vamos a recortar. Creo que esto no va a acabar bien. Comentó José con la boca seca. Mierda. Soltó Dósero entonces. Mira, esta hoja está arrancada. 10 de diciembre. Anoche tuve que matar a Taudo. Tuve que hacerlo. Me he encerrado en el puente solo. Espero que a los otros les vaya bien y lo consiguen. Pero no pienso abrir. No seré su sacrificio bufú de mierda. 13 de diciembre. Tengo hambre. ¿Acaso tiene sentido seguir? Han estado aporriendo la puerta por un rato. Estúpidos ignorantes. Rezo para que se maten entre ellos. 14 de diciembre. Han quemado no sé qué en la cubierta. Creo que esperaban que el humo me sofocara, pero el viento ha cambiado en el último momento. Idiotas. Mario, le... Mario, le... Espero que sí lo hayas conseguido. 15 de diciembre. La navidad ha llegado antes de tiempo. Hoy ha llovido. He podido beber agua y he llenado una caja de galletas entera. Me siento mejor. Pero como no coma algo pronto... Bueno, ya veremos qué pasa. 19 de diciembre. He escuchado disparos hoy. Ni idea de los que se ha producido o quién... Pero ya me da igual. He puesto en marcha el barco de nuevo. Si no sabotean las máquinas, voy a girarlo y a dirigirlo a España. Al fin y al cabo es cuestión de tiempo que... El final me sobrevenga. Tengo ya demasiada hambre. Pasaron la página para encontrarse con la última anotación. Al enfrentarse con el vacío horrible del resto de las páginas, sintieron un escalofrío. Pero devoraron las últimas memorias del Capitán Díez... Con fruición. 28 de diciembre. No me encuentro bien. Tengo alucinaciones de puré de patatas, compota de manzana y chuletones gruesos como un libro. He programado el Clipper Priest para que vaya directo al puerto de Málaga. Es el más cercano. He estado haciendo unos cálculos y el combustible disponible alcanzará si mantengo la velocidad al mínimo. Afortunadamente, no llevamos carga. Ojalá lo hubiera decidido antes. Ahora ya es demasiado tarde. No es más que un intento de cerrar un ciclo. La realización de una vieja idea que no pudo llevarse a cabo porque no tuve bastantes huevos. Ahora estoy demasiado débil y creo que no lo conseguiré. Si noto el sueño de la muerte precipitarse sobre mí, finalmente... Pienso utilizar mi arma. No voy a convertirme en una de esas cosas. Es mi decisión. Ahora sé que si hubiéramos desembarcado todos, cuando aún estábamos unidos, hubiéramos tenido alguna posibilidad. Máriole. Máriole. Estarás allí, del otro lado, cuando llegue. Permanecieron en silencio unos instantes, releyendo las últimas líneas. José se acercó al cadáver del Capitán 10. De repente le parecía tan delgado. Pobre hombre. Dijo el fin. Susana, que había permanecido apartada, no dijo nada. Pero entonces puede haber zombies en el barco. O se cayeron por la borda, o vete a saber. Solo esperemos que quede alguna de esas barcas todavía. Usaron unas cuantas. Y metiendo el libro en la mochila de José, les hizo un gesto con la mano para ponerse en marcha. Volvieron a descender por las escaleras sin descuidar la prudencia. Cuando llegaron a cubierta, el cielo plomiso los saldó. No quedaba ni rastro del esplendoroso sol que los había saludado por la mañana y en días anteriores. Desde el oeste, el viento traía una complicada formación de nubes negras. Y vieron algo más entre los edificios de Málaga. Una columna de humo denso y negro que se elevaba hacia el cielo y que luego, el viento esparcía horizontalmente sobre el horizonte. José lo vio primero. ¡Carajo, miren eso! Dijo. Susana se volvió y dejó escapar un sonoro suspiro. ¡Eso! Exclamó. No parece venir... Parece venir directamente de... Dozer se llevó ambas manos a la boca incapaz de decir nada. Sí, ¿no? Justo por ahí es donde debe de estar que arranqué. Susana sintió. Si no es así, debe de ser el jodido edificio de al lado. Por lo menos... Continuó diciendo José. ¡Carajo! Soltó Dozer al fin. ¿Qué habrá pasado? Preguntó Susana sintiendo que la inquietud crecía en su interior. Que me jodan si lo sé. Pero no me gusta una mierda. Exclamó Dozer entonces. Debe de ser todo un señor incendio. Dijo Susana. Hay que volver. ¡Hay que volver ya! Susana no lo dijo. Pero de algún modo que no sabía explicar se sintió como si el Capitán Díez... Les hubiera traicionado. Los había retrasado. Solo esperaba que no irremediablemente. Capítulo 26 Huida en la oscuridad Se dice que en el momento previo a la muerte, toda la vida desfila ante los ojos a una velocidad de vértigo. Gabriel, sin embargo, solo pensaba en una cosa. Que no hicieran daño a su hermana. La protegía con todo su cuerpo manteniéndola debajo de él. Aún con los escalofriantes gritos de los espectros ahora cada vez más cercanos, intentaba concentrarse en el aliento cálido de la respiración de ella sobre su cuello. Porque el tibio hálito que le llegaba de manera tan regular era vida en estado puro y eso era todo lo que quería sentir cuando los monstruos lo agarraran. Que su hermana vivía. Un nuevo grito, esta vez grave y arrastrado como el válido de un becerro, le hizo contraerse sin poder evitarlo. —¡Por Dios, mamá, Jesús! Están tan cerca, tan cerca de nosotros que… El aullido se volvió estridente y terrible, y Gabriel apretó los ojos con fuerza, creyéndose incapaz de soportarlo por más tiempo. Sin ser consciente de ello, arañaba la tierra con las manos, anticipándose al momento en que sintiera las garras de la muerte tirando de él hacia la negrura de la noche. Los había visto sarandear cuerpos de adultos como si fueran burdos fardos de alfalfa, así que probablemente lo arrastrarían por el suelo con una violencia desmedida y lucharían por él, tirando en direcciones opuestas. —¡Mamá, por favor, que no duela! ¡Solamente te pido eso, que no duela, que no! Entonces el ronco grito de los muertos se troncó en un gruñido salvaje y profundamente animal, y sin poder evitarlo por más tiempo, gritó. Gritó con todo el aire que cabía en sus pequeños pulmones, superponiendo su propia voz a la de los monstruos durante más tiempo del que luego pudo recordar. Gritó hasta que la cabeza le dio vueltas y se sintió mareado y exhausto. Cuando pudo por fin detenerse todavía con la boca abierta como la de una grotesca máscara de teatro, el silencio de la noche cayó sobre él. Escuchó con el corazón palpitante emitiendo un sonido rápido, tenso y rítmico, como el de un tambor. Por fin, volvió la cabeza muy despacio hasta que pudo mirar por encima del hombro. La luna llena estaba en lo más alto y el cielo despejado de nubes, pero aún así le costaba identificar lo que tenía delante. Lo primero que vio fue el cadáver. Estaba unos diez metros abatido en el suelo y desmañanado como un muñeco de obscenas proporciones. La cabeza pendía hacia un lado con un ángulo imposible. No mucho más lejos había un segundo cuerpo tendido boca abajo con una de sus piernas dobladas hacia atrás. Por la forma en la que éste se plegaba, se podría decir que no había ya huesos bajo la carne, y entre ambos una forma achaparrada que pulsaba rítmicamente. Con febril fascinación, la aturdida mente infantil de Gabriel pensó en un critter, unas bolas de pelo con dientes que había visto una vez en una película. Pero cuando la forma levantó la cabeza, vio los ojos y los dientes resplandecientes en la oscuridad, y supo de qué se trataba. —¡Gulik! Gulik emitió un gruñido monocorde apagado como un susurro, pero todavía cargaba agresividad de una clara advertencia. Rinqueante Gabriel se emplazó sobre sus rodillas en el suelo y tomó la cabeza de su hermana en las manos. Tenía los ojos abiertos. Los veía a través de las tinieblas azuladas de la noche, lo que le asustó todavía más. —¡Alba! —dijo, sintiendo que un nudo de amargura comenzaba a formarse, en su garganta. —¡Alba! La pequeña pestañeó brevemente y de improviso su pecho comenzó a moverse de arriba y abajo a medida que su respiración se volvía más agitada. Sumido en las penumbras, Gabriel sonrió. —¡Alba! —¿Dónde está mamá? —dijo con un hilo de voz. —¡Alba! —repitió Gabriel. La pequeña miró alrededor como si no recordara nada de lo que había pasado. —¿Estamos ya en las montañas, Gaby? —preguntó. —Sí, ya casi estamos ahí —contestó el muchacho intentando sonar animado y en cierta medida lo estaba. —Todo va bien. Estamos bien y Gullick está aquí. ¡Mira! Como si hubiera conjurado una palabra mágica. Alba trató de incorporarse buscando a su perro con el semblante lleno de renovada ilusión. Sin embargo, Gabriel la contuvo en los brazos. Gullick victorioso entre los restos de los dos cadáveres estaba tumbado en el suelo con las patas recogidas bajo el cuerpo y el lomo erizado. Respiraba con rapidez y su cuerpo se henchía y desinflaba al ritmo de sus pulmones, dándole una apariencia inquietante. Sus labios estaban todavía recogidos de forma que los dientes terribles despuntaban como cuchillos afilados. Gabriel lo miraba con cierto recelo. Incluso con su cor de edad se daba cuenta de que la contienda con los espectros la había dejado en un estado de excitación salvaje y necesitaba un tiempo para recuperarse. —Gullick —llamó la pequeña con un brazo extendido. —Espera un poco, Alba. Gullick necesita un poco de tiempo. Alba buscó su mirada en la oscuridad. —¿Por qué? ¿Qué pasa? —preguntó. —No, no pasa nada. Pero déjalo ser un ratito. Entonces se vio la mirada a la puerta de la casa. Estaba cerrada, pero sabía que tras ella el hombre andrajoso escuchaba con oídos atentos. —¡Vamos! ¡Ponte de pie! ¡Tenemos que irnos! Se pusieron en pie ayudándose el uno al otro bajo la mirada despiadada del animal. —Gullick no había dudado en ayudar a los amos cuando había llegado, alertado por los gritos de las cosas muertas. Pero al enfrentarse a ellos había comprendido que el peligro era real. Eran demasiado fuertes y rápidos. No como aquel monstruo lento y blando que había atacado al amo cachorro unos días antes. Había escurado sin proponérselo a viejos instintos que creían enterrados en su memoria genética, de los tiempos en los que otros como él se enfrentaban a animales grandes por pura supervivencia básica y todavía su cabeza estaba nublada por la violencia que se había visto obligado a desatar. Había querido levantarse, pero los cuartos traseros temblaban demasiado, y en su boca hería aún el sabor ácido de la carne venenosa, de los efluvrios pestilentes que había manado cuando él había desgarrado sus cuellos hinchados. La era contenida, espectral como una bruma blanca, velaba su vista. —¡Pero Gabi, Gulick tiene que venir! —dijo Alba. —¡Y va a venir! ¡Ya verás que viene! ¡Vamos! ¡Tenemos que irnos! —¡Gabi! —dijo entonces la pequeña. —¿Qué? ¿Qué pasa? Descubrió que Alba miraba ahora con morboso magnetismo a los cadáveres desconyuntados. Se interpuso en su línea de visión y le cogió la mano apretándola con fuerza para traerle de vuelta del mundo de los horrores. —¡Olvida eso! ¡Vámonos, tenemos que irnos ya, Gab! Los niños se pusieron en marcha. Caminando hacia el sendero rumbo al norte, Gulick lo siguió con la cabeza, una sombra oscura e hinchada como una especie de demonio cuyos ojos lanzaban destellos en la oscuridad. A cada paso que daban, sin embargo, la casa se hacía más y más pequeña y el muchacho se sentía cada vez mejor. No tardaron mucho en llegar al recodo del camino. Antes de desaparecer tras él, Gabriel echó un último vistazo al perro. En la distancia bañado por el tinte azul que la luna confería la escena, Gulick no parecía ya tan amenazador. Apenas una sombra encogida sobre sí misma. Parecía que velara la casa. Que por fuera parecía anódina y anónima. Una de tantas. Sus paredes blancas no denunciaban la locura que reinaba en su interior. Tanto mejor, pensó Gabriel. Sabía que el hombre andrajoso no saldría con semejante cancerbero. Caminaron a oscuras durante al menos una hora. Cada uno sumido en sus propios pensamientos. Cruzaron el puente sobre la autovía. Un río de asfalto que parecía refugir con la claridad sobrenatural que reinaba aquella noche y se adentraron al fin en la zona despoblada y montañosa. ¿Hacia dónde? Había preguntado Gabriel. Pero Alba no supo decirlo. De manera que cogieron un camino quebrado que bordeaba una espectacular colina. Que adentraba montaña adentro. Y luego volvía dejando un barranco a su derecha. Un kilómetro más al oeste. El viento empezó entonces a soplar con fuerza y les usurraba notas discordantes en los oídos. Alba tropezaba en la oscuridad cada vez con más frecuencia y su hermano supo que empezaba a acusar el cansancio. Los habían alejado mucho todavía, pero de noche el campo parecía más grande y ambos tenían la sensación de que había... algo. Algo que he dejado en la casa de la locura en el extremo opuesto del planeta. Así que convinieron dormir un poco. ¿Y Gulik? Preguntó Alba, soñolienta. Va a aparecer mañana. Te lo prometo. Gabriel localizó una vieja ruina de una antigua casa de labradores. Algo en realidad muy común en aquel pasaje. El techo hacía tiempo que había desaparecido y tan solo parte de los muros de piedra gruesa permanecían en pie. Era suficiente, sin embargo, para mantener el viento apartado. Y allí se acurrucaron el uno contra el otro cubiertos por las mantas que traían en la mochila. Ni siquiera el frío horrible y húmedo fue capaz de mantenerlos despiertos. Un minuto más. A las cuatro y cuarto de la mañana, Gabriel despertó con las mejillas y el cuello helados. Por fin un ruido fuerte detrás del muro. Por unos breves instantes se quedó paralizado, intentando imaginar el origen del mismo. Encogió los pies en un acto reflejo, pero lo hizo despacio para no producir ningún sonido. Alba estaba hecho un pequeño ovillo azulado con las manos y la cabeza ocultas en su regazo. Por fin, por el hueco donde una vez subo una puerta, apreció una sombra inmensa que producía un ruido jadiente y extraño que a Gabriel le trajo imágenes macabras de un espíritu delgado y vaporoso. Resultó ser Gulick, con el hocico pegado al suelo que había venido siguiendo el rastro. Apenas vio a los niños, el perro movió el rabo a modo de saludo y se tumbó junto a ellos. Buen perro, pensó Gabriel, pero apenas esas palabras habían formado en su mente el recuerdo detestable del hombre andrajoso le sobrevino y cayó de nuevo en el soporte un sueño inquieto y agitado como aguas tumultosas. Despertaron un poco antes del amanecer, cuando el cielo era otra vez celeste y el sol empezaba a anunciar su inminente llegada tras las colinas que habían recogido durante la noche. Lo primero que vio Alba al abrir los ojos fue a Gulick, que se habían roscado alrededor de ellos en un intento quizá de darles calor. —¡Gulick! —exclamó rodeando su lomo con sus brazos. El perro dio un respingo y giró la cabeza con las pausas abiertas, pero al ver a la pequeña volvió a dejarla caer y se prestó a las carantoñas con los ojos cerrados. Gabriel bostezó pesadamente, pero incluso, amodorrado como estaba, celebró ver la sonrisa dibujada en los labios de su hermana. Luego miró hacia arriba, y allí descubrió un cielo límpido y despejado sin un rastro de nubes. Tenía todavía el cuerpo frío y se alegró de que, en poco tiempo, el sol los calentaría de nuevo. El desayuno consistió en unas galletas con chocolate y un zumo energético que compartieron entre los dos. No dio para mucho porque era apenas un envase pequeño, pero suficiente para que ambos pudieran tragar el pan de la galleta. Intentaron ofrecerle algo a Gullick, pero permaneció quieto y sin mostrar interés. —¿Estaré enfermo? —preguntó Alba extrañada. —No lo creo. —¿Sabes lo que pienso? Creo que Gullick cazó algo anoche y por eso no quiere comer —opinó Gabriel. —¿Como una ardilla o un ciervo? Gabriel se rió. —Sí, por ejemplo —dijo. Los primeros rayos comenzarán ahora a llegarles aún más apagados, pero ya capaces de hacerles sentir un cambio en la temperatura. Sin embargo, era la sola luz dorada del amanecer la que les infundía renovados ánimos y hacía que el buen humor manara de nuevo. —¿Por dónde iremos? —preguntó entonces Gabriel. Era algo que había rondando por su cabeza mientras caminaban a oscuras la última noche, pero por algún motivo todavía se resistía a formularla en voz alta. De alguna forma el carácter sobrenatural de las visiones de su hermana le superaba, y se sorprendió por la manera tan natural que había surgido. Alba levantó la vista y miró el montículo que tenía en delante. —Por ahí, claro —dijo, encogiéndose de hombros. —¿Soñaste algo esta noche? La pequeña pareció dedicar unos instantes a intentar recordar entrecerrando los ojos, pero después de un rato negó con la cabeza con un gesto rápido. Gabriel asintió. —¿Quieres más galletas? —preguntó. —No —dijo Alba mirando divertida a su perro, que estiraba las patas y bostezaba perezoso bajo el sol de la mañana. —Pues entonces vámonos. A donde quiera que sea. Aunque el viento era todavía frío cuando el camino les llevaba a lo alto de una loma, el sol y el ejercicio les mantenía confortablemente calientes. La lluvia abundante que había tenido las semanas anteriores habían colmado las faldas de las colinas de Pasto, y cuando el camino descendía y zigzagueaba por un valle tenían la oportunidad de ver incluso árboles que proporcionaban buena sombra. No había ni rastros de muertos por ningún lado, ni siquiera cadáveres, lo que les hacía sentirse como embarcados en una excursión campestre más que en una huida buscando la supervivencia. A eso de las doce del mediodía encontraron un edificio gris y en apariencia abandonado, cuya bachada estaba cruzada por gruesas tuberías que se hundían en la tierra. No tenía ventanas excepto por unos diminutos tragaluces en la parte superior, lo que a Gabriel le hizo pensar en un aljibe. Y tenía razón. Se colaron por la parte de atrás a través de una hendidura en apariencia demasiado pequeña para un adulto, y encontraron una cisterna enorme con una escalera que llevaba una pasarela alrededor. Allí, aunque el agua tenía un sabor a hierro viejo, llenaron sus botellas y bebieron en abundancia. Incluso Gulick parecía no tener fin, y lamió el agua que se fugaba por una tubería abriada. Después de una fugaz comida, llegaron al inde de un nuevo campo de golf, el Santa María Golf. Cruzaron su longitud de nuevo sin ver síntomas de la pandemia zombie, excepto por un auto eléctrico de los que usaban los golpistas que estaba tirado en la mitad del camino. El mastín encontró unos rastros de agujeros pequeños entre el césped, que exhibió una tierra de color oscuro en apariencia muy fértil, y revoloteaba de un lado para otro, lisqueando con visible excitación. —¿Qué son esos agujeros, Gaby? —preguntó Alba. —Creo que tal vez podrían ser topos —contestó Gabriel. —¿Topos? —¡Vaya! —dijo la niña muy impresionada. —¿Y Gulick quiere comérselos? —Creo que Gulick es un buen cazador. Creo que podría comerse casi cualquier cosa que pueda encontrar. Alba pareció pensar en eso un rato mientras miraba como el perro hundía el hocico en los agujeros y rasuclaba. —¿Los topos son bonitos? —preguntó Alba. Pero Gabriel se encogió de hombros. Los únicos topos que había visto estaban retratados por los hábiles lápices de los artistas de los dibujos animados, y no pensaba que tuviera mucho que ver. Al llegar al otro extremo del campo divisaron un edificio en la distancia, pero la parte superior parecía haber sido arrasada por las llamas y eso le confería una apariencia en extremo tenebrosa. Dos de sus ventanas eran oscuras como portales abiertos a mundos desconocidos donde la noche amenazaba, por lo que decidieron no acercarse. Cuando abandonaron por fin las prateras ajardinadas del campo de golf y regresaron al monte eran ya a las cuatro y media. Anduvieron todavía un buen rato siguiendo un sendero que discurría con terquedad hacia el oeste, salvando un terreno quebrado y pasando por la falda de colinas y promontorios. Después de un rato, Gulick, que se había subido a unas rocas dispuestas en la base de una pequeña montaña, empezó a ladrar mirando hacia el sur. Gabriel se sobresaltó. Había estado preguntándose qué harían si se encontraban con los monstruos en ese lugar, pero se tranquilizaba diciéndose que Gulick probablemente sabría ocuparse de ellos. Lo había demostrado al menos en un par de veces, aunque algo le decía que si había sobrevivido por tanto tiempo ya, probablemente era algo a lo que ya había tenido que hacer frente en el pasado. —¿Qué pasa, Gulick? —preguntó Alba. Ladraba con los cuartos traseros más levantados que la cabeza, como si fuera a saltar hacia delante de un momento a otro. Gabriel se acercó al borde del camino y no tardó mucho en verlo. Estaba allí abajo, de pie, entre unos matorrales de aspecto polvoriento, apenas cincuenta metros de distancia. Su ropa, una especie de chaqueta de vestir de color blanco, parecía de un color gris seniciento. Y también su cabeza había adquirido un tono negruzco, como requemada por las largas horas del sol. Verlo allí, sin hacer nada, resultaba inquietantemente amenazador, como una bomba latente que puede estallar en cualquier momento. —¿Cuál sería su historia? —se preguntó Gabriel. Llegó allí siendo un monstruo o quizá murió solo en la quietud de las montañas y despertó a la luz del nuevo día convertido en el muerto andante sin ánima que conocía también. Y allí, con las mejillas enrosadas por la caminata, se preguntó casi por primera vez otras cosas. ¿De dónde habían salido? ¿Por qué los que morían volvían a la vida? ¿Qué eran esas cosas que habían hecho escondir al mundo que debía ser su legado? En su imaginación, el zombi cobró vida pestañeando ante el estímulo directo de los ladridos del perro. Regresar a la conciencia y volver la cabeza para mirarle fue todo uno. Su mente lo dibujó dirigiendo sus pasos torpemente a través del terraplén, con los brazos extendidos y la cabeza ligeramente vuelta hacia atrás, balbuceando sonidos que nadie podría decir que fueran salidos de una garganta humana. Y al ponerse ellos en camino, ¿hasta cuándo los perseguiría? Probablemente para siempre. ¿Cuándo empezaría a reactivarse del todo y echar a correr? No sabría decirlo. Sacudió la cabeza para quitarse esas ideas de encima y se acercó a su hermana. —¡Vámonos! —dijo. —¿Pero qué pasa? —preguntó la pequeña. —No pasa nada, tontita. Pero hay que irnos. Alba asintió. Continuaron caminando durante toda la tarde, ya con bastantes menos ganas y energías que malgastar. En un momento dado, Gulick se ausentó durante al menos 20 minutos trotando con decisión loma arriba y perdiéndose entre unos arbustos resecos. Gabriel intuyó que el perro estaba procurándose comida por su cuenta. El anochecer llegó con un cielo impresionante, lleno de nubes incendiadas por los últimos rayos que escapaban por el horizonte. Alba estaba fascinada por los tonos que iban del rosa del algodón de azúcar a un color rojo vibrante, como si a lo lejos las montañas fueran volcanes que escupían magma incandescente al cielo. Gabriel, sin embargo, estaba más preocupado por encontrar un sitio donde dormir. Le preocupaban dos cosas esenciales, el viento y estar escondidos mientras dormían. Después de la experiencia del hombre andrajoso, creía muy difícil que volviera a confiar en el primer adulto que pasara. Finalmente encontraron una hendidura al pie del sendero donde podrían guarecerse, siempre y cuando el viento no soplara desde septentrion bajando por la cañada. La cena fue escasa y ninguno de los dos encontró ya las barritas energéticas tan apetecibles, mucho menos con chocolate. Gabriel se dijo que si volviera a encontrarse una casa, intentaría aventurarse en el interior en busca de latas de comida. Las de melocotones en almíbar y las mermeladas arándanos rojos eran sus favoritas, y las consumieron hasta acabar las existencias en la tienda de Calaonda. Le preocupaba que enfermaran de algún modo, y las palabras de su madre revoloteaban en su mente. —¡Se van a poner malos de comer tanto chocolate! No quería ni pensar en que Alba cayera enferma, pero suponía que aún sería peor si él mismo sucumbía. ¿Qué podría hacer Alba por él? ¿Acabaría Gulick volviendo tras una larga ausencia con una bolsa en la boca con los medicamentos adecuados? En la creciente oscuridad de la noche, rió para sí en cierta ironía, y se quedó profundamente dormido. Al día siguiente se despertaron más tarde. Era el día en el que Aranda acogía su moto y comenzaba su viaje rumbo a los estudios del Canal del Sur. El mismo día en el que Taranqué sucumbiría ante el ataque despiadado de Reza. La noche fue dura. Despertaban a cada poco por el frío que le escalaba a los huesos. Gabriel cedió su ropa de abrigo a su hermana y se apretó contra el pelaje de Gulick muy a su pesar, porque el perro empezaba a oler a demonios de nuevo. Sin embargo, no hubo alaridos en la lejanía ni pisadas furtivas alrededor, y cuando la noche se retiró expulsada por el sol de la mañana, Gabriel celebró eso al menos. Después de tomar algo de desayuno, se pusieron en marcha de nuevo. Alba protestó todo lo que pudo diciendo que le dolían los pies y que estaba cansada, pero no dijo nada de volver a casa. Sabía que tenían que continuar, aunque no sabía dónde ni para qué. Al cabo de un rato descubrieron que el camino los llevaba demasiado hacia el norte. Alba, que llevaba callada bastante tiempo, se detuvo de repente. —¡Gaby! —dijo entonces. Gabriel se giró sobre sus pies todavía con las manos en los bolsillos. —¡Venga, pesada! —dijo. —Ya descansaremos dentro de un rato si encontramos un sitio con sombra, ¿de acuerdo? Pero Alba necó con la cabeza. —¡No, no es eso! —¿Quieres agua? —preguntó Gabriel. —¡No! —Entonces dime qué pasa. Alba señaló al otro lado del barranco, al monte que tenían al oeste. —Creo que es por allí, Gaby. Gabriel pestañeó perplejo. Habían estado tomando senderos sin aparente concierto, y al azar desde que se adentraron en el terreno montañoso al norte de la autovía. Pero tenía la sensación de que cualquier ruta parecía buena con todo momento. Nunca llegó a pensar realmente que hubiera un camino marcado, un punto final del destino que su hermana de ocho años la estuviera dirigiendo por lugares en los que nunca había estado mientras albergaba una suerte de certeza en algún lugar de su alma. Pasó la lengua por sus labios súbitamente resecos. —¿Por ahí? —preguntó. Alba asintió. Examinó el terraplén árido, y agrietado que discurría amansamente hacia el fondo de la garganta, un lugar humbroso lleno de retorcidos matorrales cuyas ramas se estiraban hacia afuera como suplicantes. —¿Cómo vamos a pasar por ahí? ¿Estás loca? Pero Alba miraba hacia el monte al otro lado y no dijo nada. —¿Sabes ya a dónde vamos? —No. —Vaya, Alba. De pronto se descubrió a sí mismo observándola con detenimiento. Había perdido un poco de peso, y allí, erguida al borde del camino con el viento haciendo volar sus cabellos, parecía un poco más alta y un poco más mayor. Se dijo que en mayo cumpliría nueve años, y era normal que fuera creciendo poco a poco, pero de algún modo tuvo la certeza de que toda aquella situación le había hecho madurar más de lo previsto. Los días de los juegos ociosos habían pasado. O eso creía. Y le costaba trabajo recordar aquellos domingos en los que ojeaba viejos cómics de El juez Dredd, tirado en el sofá sin ninguna responsabilidad por delante como no fueran algunos deberes pendientes. Nunca se había preocupado por lo que comerían por la noche, si tendrían frío o no, y desde que era pequeño no había cerrado los ojos al dormirse pensando en si los monstruos lo atraparían. Incluso cuando se es más pequeño y esas cosas parecen plausibles, nunca llegan a pensarse como una posibilidad real. Son solo ecos que reverberan en la memoria evolutiva, miedos ancestrales que han quedado como un pozo oscuro y húmedo de los tiempos en los que la noche podía traer la muerte si te descuidabas. Pero ahora esas cosas importaban, y Alba parecía ser capaz de alguna forma sobrenatural de sortear ese acuciante peligro y conducirlos hacia algún punto luminoso al final del camino. Era lo que esperaba al menos. Pero, ¿y si su destino era morir en alguna parte? Las visiones de Alba siempre se cumplían, pero, ¿y si todos aquellos pasos los encaminaban a alguna clase de destino funesto en algún rincón de aquellos andurriales? ¿Y cómo vamos a llegar hasta allí? dijo al fin, sacudiéndose esos pensamientos de la cabeza. No lo sé, Gaby, protestó Alba. Gabriel suspiró. Ojalá tuviéramos una cuerda mágica como Frodo y Sam, ¿no? dijo al fin. ¿Cómo? ¿Quién es? Da igual. Te diré que haremos. Dejamos subir ahí arriba a ver qué peo. Quizá este camino dé la vuelta por detrás de ese monte y llegue al otro lado en algún momento. Si es así, nos evitaremos tener que ir hasta abajo para volver a subir. Pero encontró que subir requería un esfuerzo que no había calculado. Tuvo que detenerse más de una vez a recobrar el aliento. La vista desde lo alto, no obstante, le dejó impresionado. Una panorámica completa de toda la línea de la costa. Desde la fábrica de cemento de la araña en la costa este hasta el puerto Banus en Marbella. Y todo estaba muerto. Pensó en Jerico allá por el 7500 a.C. Era el último que había estudiado en el colegio antes de que los muertos abandonaran sus sepulturas. Subido en lo alto del montículo como una versión de pelo oscuro del principito en su asteroide, recitó de memoria las palabras que estudió en su día. Sus habitantes eran sedentarios. Tenían animales domesticados. Vivían en casas de adobe y enterraban a sus muertos debajo de sus casas, lo que indicaba que rendían culto a sus antepasados. Aquel había dicho o el profesor había sido el origen de la civilización. Y ahora se preguntaba al joven Gabriel. ¿Estaba contemplando acaso al fin de la misma? Casi 10.000 años estuvo el hombre obsesado en construir y levantar sus rudimentarias viviendas que luego serían aldeas. Más tardes pueblos y por fin ciudades. Infraestructuras de comunicación cada vez más avanzadas. Senderos que se convertían en caminos y luego en carreteras. Puentes, altos edificios, ciudades cada vez más grandes donde se levantaban majestuosos. Todo tipo de ingenios arquitectónicos que daban fe de la proeza del hombre. La frágil construcción humana quedaba ahora para ofrecer un pulso a la naturaleza. Esta terminaría de ejercer su triunfo en tan solo unos 20 años haciendo desaparecer las carreteras de asfalto bajo la maleza. En 50 años las calles y edificios quedarían cubiertos también. Y en 100 años todas las estructuras de madera y la mayoría de los puentes terminarían por desmoronarse. Incapaces de aguantar las tercas raíces que horadan y socavan, las amargas atrocada en una suerte de arena ya inconsistente. Harían falta 100 años más para que los edificios de metal y cristales se vinieran abajo, colapsándose poco a poco en medio de la quietud de las ciudades. En 1000 años, la mayoría de los edificios de ladrillo, piedra y cemento habrían desaparecido, y la contaminación por dióxido de carbón en la atmósfera volvería por fin a sus niveles preindustriales. Y después, después de solo 50.000 años coincidiendo con la fecha en la que la mayoría de los plásticos y cristales se han descompuesto, la existencia de la humanidad quedaría reflejada solo por algunos restos arqueológicos. El hilo de pensamiento de Gabriel no iba, desde luego tan lejos, pero observaba con creciente pesadumbre el legado de los adultos. Una ciudad muerta. Una ciudad de muertos. Una necrópolis. Alba le llamó desde abajo agitando los brazos. A su lado, Gulli que le miraba sentado sobre sus cuartos traseros y el cuello estirado como si no entendiera lo que pasaba. Alba tenía razón. El día avanzaba rápido y todavía había camino por recorrer. Echó un vistazo alrededor y bajó de nuevo, esta vez hincando los talones y arrastrando los pies cuando la tierra cedía, levantando una polvareda que el viento se ocupó en esparcir. Yo tenía razón, dijo al fin. Sí, la tenías. El camino sigue un rato y luego dobla a la izquierda. Desde allí pasa por detrás de ese monte que tenemos enfrente. Bien, dijo Alba contenta. Pero Alba, ayudaría a saber, empezó a decir y terminó incapaz de dar forma a sus pensamientos. Y otra vez su hermana lo miró con una expresión extraña en su carita bronceada por el sol. El blanco de los ojos contrastaba con la piel oscura de una forma hermosa. Y su pequeña boca, cuarteada por la sequedad y el viento, se torció en un gesto de duda. No sé, Gaby. El que no sabes. No sé si decírtelo, dijo la pequeña. ¿Por qué no? Dímelo, pidió Gabriel intentando endurecer el tono. Alba alargó la mano para acariciar la cabeza de Gulick, pero sus ojos estaban ausentes, como si manejara pensamientos demasiado complejos para ella. Por fin, se animó a hablar. Vamos a ver al hombre malo, Gaby. Y Gabriel, experimentando de pronto un súbito escalofrío, se dejó caer en el suelo polvoriento. Capítulo 27. Sangre en el agua. Encontraron los botes salvavidas cerca del segundo silo de almacenaje, colgando de sus pescantes de gravedad. El agua probablemente de lluvia había borrado casi todas las huellas de las matanzas que el diario del Capitán 10 relataba con tanto detalle. Pero todavía quedaban charcos de sangre cerca de los rollos de cuerda y en las juntas del suelo. Carajo, ¿cómo funcionará esto? Preguntó José, examinando la estructura en forma de L del pescante. Se alzaba por encima de ellos como las pinzas mecánicas de algún ingenio gigantesco. Mira estas cuerdas, dijo Dozer. Hay que liberarlas primero. Soltando las trincas, lo que les requirió esfuerzo y tiempo. Todos sabían que no tenían ya mucho, así que la tarea se entorpecía precisamente por la premura que ponían. Luego de un rato, sin embargo, consiguieron que el bote se deslizara por el plato inclinado y allí quedó colgando en el aire fuera ya de la borda, balanceándose suavemente. El barco está inclinado, eso no ayuda, observó José. Pero tras dedicar un tiempo a examinar el mecanismo, consiguieron encontrar el freno mecánico y accionarlo, arriando el bote hasta ponerlo a la altura de la cubierta. De acuerdo, ¿y ahora qué? Preguntó Dozer mientras examinaba la superficie del bote. No veía la forma de que subieran todos y hacer que descendiera hasta el agua. —¡Por el amor de Dios! —soltó Dozer, que empezaba a sudar copiosamente. —¿Cómo puede ser esto tan complicado? —Si hubiera una emergencia en el barco, estaríamos ya creando malvas en el fondo del océano —exclamó Susana. Con un ágil salto, José subió al bote y echó un vistazo alrededor. —¡Coño, tiene que ser esto! —exclamó, tirando de una de las trincas de aconche que obligaban a la barca a permanecer pegada al casco del barco. Susana y Dozer intercambieron una rápida mirada y se encaramaron en ella, soltando el resto de los amarres. No tardaron mucho ya en conseguir hasta desenter el bote hasta el agua, que arrancó una fenomenal salpicadura de su superficie. De pie en la popa, Dozer se llevó las manos a la cabeza. —¡Mierda! —dijo. —¿Qué ocurre? —preguntó José. —¡No puedo creerlo! ¡Esta cosa no tiene motor! —Efectivamente la popa estaba desnuda. Un par de remos nuevos con la pala de un color naranja brillante permanecían anclados en los laterales del bote. —¿Cómo vamos a huir de los zombies con esto? —gritó Dozer. —Bueno, tranquilo —pidió Susana. —Esas cosas no saben nadar. Lo vamos a conseguir. Pero tenemos que ponernos en marcha ya. Sin añadir nada, José se adelantó hasta la prueba y se apostó allí con el rifle preparado. No hacía falta acordar quién remaría. De los tres, era el que tenía mejor puntería. Impulsada por los vigorosos envites de Dozer y Susana, el bote empezó a maniobrar lentamente hacia el muelle donde habían dejado a Aurigen. Cuando habían avanzado unos pocos metros, la pasarela de comunicación se hizo visible y atisbaron a su compañero todavía encaramado en su superficie. No veían desde allí el suelo, pero el estruendo de gritos, lamentos y exabruptos era ensortecedor, como si estuviera allí congregada una turba violenta y enfurecida. Cuando tuvieron la zona por donde pensaban acercarse a la vista, el nudo que llevaban en el pecho se acentuó como si se hubieran retorcido sobre sí mismo impidiéndoles respirar. Lo que tenían delante podía interpretarse como agua de ebullición. Era tal el número de zombies que habían caído al agua que su superficie se agitaba de manera tumultuosa, casi frenética. Entre medias despuntaba una amalgama terrible de brazos y cabezas sacudiéndose como si el mismo fuego del infierno ardiera bajo ellos. José miró hacia atrás con una expresión de terrible desconcierto, pero no dijo nada. Susana dejó el remo a un lado y se incorporó insegura, preparando el rifle para ser disparado. La escena le recordaba la lucha de los peces cuando se les arroja trozos de pan y el agua se trueca en una salvaje disputa de cuerpos blandos y resbaladizos que luchan por la hegemonia. José disparó primero, pero no supo decir si había acertado a alguien. Repitió otras dos veces y esta vez las balas parecieron perderse entre la espuma y la confusión. El disparo que hizo Susana a continuación tuvo mejor suerte, ya que un chorro de sangre se levantó en vertical como el que expulsa una ballena en superficie. Luego siguieron más disparos, pero tenían la sensación de que no hacían ningún proceso para poder progresar porque los zombies seguían precipitándose torpemente en el agua a medida que la masa les empujaba. Mientras tanto, la barca seguía avanzando lentamente, acercándose cada vez más a los muertos que luchaban para mantenerse a flote. José dejó de disparar a la masa y se concentró en los que tenía más cerca, consiguiendo mejores resultados. Las cabezas explotaban, esparciendo su contenido en la atricción opuesta a la de los disparos, y el agua empezó a teñirse de rojo su sangre. De pronto, sin que nadie lo hubiera advertido, una mano huesuda y descarnada emergió del agua y hació el borde del bote. Finalmente, el cuerpo horrible saltó desde el fondo y se encaramó, quedando a escasos centímetros de Dozer. La nariz había desaparecido, así como la mitad de la cara y allí despuntaban unos dientes blancos y perfectos anclados a unas encías de color violáceo. Sin poder evitarlo, incluso acostumbrado como estaba a luchar contra los muertos, Dozer gritó con una voz ronca y sobrecogida. Susana reaccionó primero golpeando la cabeza del espectro una y otra vez hasta que perdió el asidero y regresó al agua. Allí la acertó con un tiro en la cabeza que le voló a la mitad superior. El lateral de la barca quedó cubierto de trozos de carne y cerebro que a las suelas damieron con avidez. Recorrido por la adrenalina, Dozer se puso en pie y empezó a descargar el rifle a los zombies que tenía alrededor. Pronto comprobó que acertar a la cabeza era mucho más difícil que hacerlo sobre suelo firme. Oscilaban de izquierda a derecha y también de arriba a abajo, con una velocidad desmesurada. —¡No lo vamos a conseguir! —gritó José. Los casquillos vacíos que eran expulsados por el rifle volaban a su alrededor, y el olor a pólvora quemada empezaba a llenar el aire. —¡Tenemos que hacerlo! —contestó Susana. Dozer miró a Origen. Había apoyado el rifle contra la barandilla y proporcionaba cobertura desde arriba, pero también él se daba cuenta de que el plan no estaba resultando tan bien como habían pensado. Podían vaciar todos los cargadores y no haber limpiado la superficie del agua a lo más mínimo. —¡No se va a poder! —contestó José. —Tiene que ir por el otro lado, por donde salimos nosotros y correr hasta el agua por donde no hay zombies. Susana pestañó. De repente esa otra solución le parecía tan simple y perfecta que se castigó mentalmente por no haberselo ocurrido antes. Pero en ese momento Origen miraba a Dozer y sus miradas se encontraron. Desde la pasarela el veterano hizo unos gestos con la mano. Los viejos signos internacionales de comunicación entre escuadrones en circunstancias donde se requiere silencio o donde el fracor del combate impide la audición. Origen interpretó en voz alta. —¡Esperen! Tengo un plan. —¿Un plan? —¡Dile lo que ha dicho José! —exclamó Susana. —¡Uri! —chilló. Pero su compañero ya había empezado a recorrer la pasarela de vuelta al edificio. Mientras tanto José disparaba a los muertos que flotaban alrededor del bote. El agua se había teñido de un color granate y los cuerpos de los espectros abatidos, cada vez en mayor número, se mecían entre las olas. La mayoría nunca se hundiría, aun con los pulmones llenos de agua. El proceso de descomposición que se había iniciado en sus cuerpos generaba gases, como el dióxido de carbono y el metano, que los mantendría a merced del oleaje. Origen apareció de nuevo por la pasarela. Hacía rodar con las manos un pequeño barril. José se quedó paralizado cuando lo vio. —¡Es el combustible marítimo! —dijo de pronto. —¿Combustible? —preguntó Dozer sin comprender. —¿Qué va a hacer? —dijo Susana a su vez, expectante. Su sexto sentido daba de nuevo acampanadas de alarma. Origen regresó a su posición y empujó el barril hasta que cayó pesadamente entre los zombies. Entonces, se apostó sobre la brandilla y apuntó con el rifle. —¡La madre que! —exclamó José sin poder dar crédito a lo que veía. —¿Qué va a hacer? —preguntó Susana. Origen disparó. Desde su posición no lo vieron, pero el primer disparo impactó directamente en el barril perdido entre la masa de zombies. No estalló, sin embargo, porque el barril estaba completamente lleno y, por tanto, no había oxígeno en su interior que propiciara la combustión. En lugar de eso, el combustible empezó a manar y a llenar el aire de vapor concentrado que producía ondulaciones en la percepción de la imagen. El hecho no detuvo a Origen. El segundo disparo arrancó la mano de cuajo a uno de los espectros que se había interpuesto, y el muñón reveló un hueso inmundo cuyo interior estaba ennegrecido. La carne alrededor parecía un algodón retorcido de un color rosáceo desvaído. —¡No va a funcionar! ¡No va a funcionar! —decía Dozer una y otra vez sin dirigirse a nadie en particular. —¡Huri no! —gritó Susana al borde de las lágrimas. El tercer disparo penetró limpiamente, pero el aluminio no produce chispas fácilmente, y la bala solo hizo que el barril se estremeciera violentamente. Con el cuarto disparo todo fue diferente. El sonido de la bala se mezcló abruptamente con el de la tremenda explosión que lanzó. En medio de una bola de fuego, miembros, carne y una lluvia de sangre y trozos irreconocibles en todas direcciones. Sirviéndose del gas, el fuego trepó por el aire y alcanzó la pasarela de comunicación sacudiéndola brutalmente y haciendo desaparecer a Origen entre las ávidas llamas. Susana gritó llevándose ambas manos a la boca en un vano intento por contenerse. Cuando la copa de la explosión terminó por desgranarse, negros nubarrones alcanzaron a ver a Origen de nuevo, incorporándose del suelo. —¡Dios lo ha conseguido! —dijo Dozer. Pero entonces afectada por el impacto de la explosión, la pasarela descendió casi medio metro antes de quedar enganchada de nuevo entre los hierros que la sustentaban arrojando a Origen contra el extremo de la derecha. Rodó sobre sí mismo, y antes de caer por el borde, se aferró al suelo como pudo. Quedó a duras penas sujeto del borde con los pies colgando en el vacío y una expresión de absoluta consternación en el rostro. —¡Uri! —gritó Susana. Debajo de él, las llamas ardían alimentadas por el combustible que había quedado esparcido por el suelo. Origen notaba el intenso calor en las piernas, y a medida que se movía intentando encaramarse de nuevo, la ropa se le pegaba a la carne y notaba su extraordinaria temperatura, lo que le producía un dolor tan intenso como insoportable. —¡Dios, sube ya, sube! —decía Dozer, hipnotizado por los momentos de tensión que vivía su compañero. Pero tenían además otros problemas. Habían estado tan concentrados con Origen que dejaron de prestar atención al agua. Ahora el bote avanzaba con su lenta marcha y se encontraba ya rodeado por los muertos vivientes. José pestañó cuando notó el bambuleo de la barca. Algunas manos estaban agarrándose a los bordes para intentar encaramarse, o quizá para volcarlos. —¡El agua! —gritó José, y volviéndose con rapidez descargó un par de disparos sobre los cadáveres con implacable puntería. Dozer recuperó rápidamente el control sobre sí mismo y se prestó a ayudar a José manteniendo a los zombies a raya. Susana, en cambio, permaneció donde estaba, con el fusil entre las manos y la mirada fija en el cuerpo bamboleante de Origen. Origen ya no aguantaba más. Estaba agarrado con los dedos a la rejilla del suelo y los brazos le temblaban. El pantalón ardía y sentía las botas como si estuvieran hechas de fuego. Había intentado volver a encaramarse, pero no conseguía tirar de su propio cuerpo. La pasarela estaba demasiado inclinada y no veía la forma de volver arriba. —¡Se acabó! —se descubrió pensando. —¡Se acabó, pero por Dios! ¡No quiero morir quemado así, no! —giró la cabeza para mirar a sus compañeros. Y aún tuvo tiempo de engendrar un extraño pensamiento que parecía fuera de lugar en la tesitura en la que se encontraba. Que la escena le parecía del todo surrealista. Tres combatientes armados en una barca no demasiado grande y rodeados de cadáveres que flotaban perezosamente. Y entre estos, un número preocupante de zombies que intentaban agarrarse. Después sus ojos se encontraron con los de Susana y aún en la distancia vio lágrimas en ellos. Susana levantó el fusil con ambas manos y lo mantuvo así unos breves segundos, para luego volverlo a bajar como ofreciéndoselo. Y Uriken, con los dedos doloridos y las piernas procurándole un dolor ya iniguantable, captó el mensaje y asintió en silencio. Cerró los ojos y apretó los dientes. La tela de los pantalones y sobre todo las botas humeaban de manera visible. —¡Vamos, hazlo ya, por Dios! ¡Duele! Susana se rindió ante el llanto que le sobrevino violentamente inundando sus mejillas. Aún así cargó el fusil. Apuntó con cuidado y le concedió un único tiro. El impacto penetró por encima de la oreja. Hizo estremecer todo su cuerpo y salió por el otro lado acompañado de una lluvia fina de sangre. Por fin, el cuerpo cayó al vacío y se perdió entre las llamas. Dozer estaba demasiado impresionado para decir nada. No había comprendido, como Susana, que Uriken nunca conseguiría ya encaramarse de nuevo a la pasarela. No entendía el disparo piadoso que ambos habían acordado con gestos y que era preferible al dolor atroz de morir quemado. El pecho empezó a dolerle, como si una presilla invisible le hubiera atenazado el cuerpo. Y de pronto, todo lo que pudo oír era un zumbido disonante que crecía en intensidad como el de un diapasón. José se volvía y movió los labios, pero no consiguió entender lo que decía. Tenía la sensación de estar viviendo una película, como si lo viera todo a través del cristal, barrigudo y brillante de un viejo televisor. Susana cayó postrada de rodillas delante de él con las manos cubriéndose el rostro. El cuerpo se movía arriba y abajo como si estuviera consumido por un llanto irrefrenable. Ahora su amigo parecía chillarle algo directamente a la cara, pero Dozer se concentró en los pequeños salivajos que salían espurreados. Se fijó en cómo brillaban con la luz dorada del atardecer. Y ensimismado, como estaba, le pareció extrañamente hermoso. Entonces algo tiró de José hacia atrás, que cayó de espaldas contra las tablas del bote. Para Dozer, todo se ejecutaba como a cámara lenta. Y mientras los muertos que habían conseguido arrastrarse desde el agua hasta el bote sujetaban con manos terribles a sus compañeros, se fue. Y la realidad pintada, con trazos de color cepi y dorados, se mezcló con imágenes remotas de cuando conoció a Uriken y velaban juntos por la seguridad de Carranque. Cuando se creían invencibles y corrían entre los zombies, cubriéndose unos a otros. Cerró los ojos. José gritaba sintiendo el nauseabundo aliento de los muertos cerca del hombro, por lo que lo tenían preso. Llamó a Dozer y llamó a Susana, pero ninguno de los dos parecía hacer nada para ayudarlo. Susana era una forma doblada sobre sí misma, y Dozer parecía una especie de Buda entregado a la meditación. El sol brillaba en su cabello cortado a cepillo, pero no se inmutaba. Por fin, a pesar del dolor lacerante, se incorporó como pudo y se libró de la garra mortal del muerto. El fusil estaba en el suelo, parcialmente mojado por el agua que había entrado en el bote, pero cuando se giró para usarlo descubrió que seguía en perfectas condiciones. Esta vez, debido a la proximidad, la sangre tibia y espesa le salpicó en la cara y la ropa. Pero los zombies cayeron de nuevo al agua privados ya del hálito de la vida que Necrosum les prestaba. —¡Susana! —gritó. Tuvo que abrir las piernas y flexionar las rodillas para no perder el equilibrio, porque el bote se zarandeaba ya peligrosamente. Las manos que tanteaban el reborde de la barca era lo peor. Las había por todas partes, tentando y buscando. Utilizó la culata para descargarla sobre la que tenía más a mano, y el ruido crujiente y desgarrador de los dedos machacados le repugnó a sobremanera. —¡Toser! —llamó de nuevo. —¡Por Dios, ¡ayúdame! —por entonces vio algo. La figura amenazante de un espectro que levantaba los brazos a medida que se hacía más y más grande detrás de Toser. El sol brillaba justo a su espalda, de manera que José solo veía la silueta negra y ominosa como si se tratara de una extraña ave sin plumaje. El corazón se le acereló. Estaba tan cerca de Toser que casi podía ya escuchar el sonido de los sentones del cuello, crujiendo bajo sus manos. Tuvo que hacer acopio de energías para conseguir vencer el bloqueo que el terror le insuflaba. —¡Toser! —gritó esta vez con todas las fuerzas de las que fue capaz. El bote se quitaba como una hoja en un charco castigado por la chupa intensa, y José trastabilló, intentando no acabar en el agua. Era incapaz de apuntar con el rifle. Por fin Toser pestañó y le miró con ojos distantes, cargados de confusión. Descubrió entonces que su amigo no lo miraba de él. Tenía la vista fija en un punto indeterminado a su espalda. Cuando quiso girar la cabeza era ya demasiado tarde. El espectro lo abarcó aprisionándolo con brazos delgados pero fibrosos. José quiso intentar un disparo, pero el nerviosismo lo derrotaba porque era muy consciente de que si era mordido en el cuello, todo habría acabado. No obstante, cuando intentó llevarse el rifle al hombro, descubrió que no podía. Una de las manos había enganchado en la bandolera y la tenía trabada. Toser, regresando lentamente del estado de shock en el que se había refugiado, entró en el túnel del pánico y se precipitó por sus pronunciadas rampas. Al intentar moverse para liberarse, sin embargo, provocó que campos perdieran el equilibrio y cayeran estrepitosamente al agua, donde desaparecieron entre la confusa amalgama de espectros y cadáveres. Susana levantó la cabeza alertada por el ruido, y cuando comprobó que Toser no estaba en el bote se puso en pie como accionada por un resorte. José se lanzó al borde de la barca y buscó con ojos desesperados, pero no lo vio por ningún lado. No estaba allí. No había ninguna mano que fuera la suya despuntando entre las demás y que él pudiera asir. Las descartaba todas, por la ropa, por su estado de putrefacción porque algunas les faltaban dedos. Ninguna era la de Toser. Gritaron su nombre juntos, pero sin resultado. No emergía en la cabeza de Susana, la cual corría un reloj que marcaba los segundos con golpes sordos. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo se puede estar bajo el agua sin respirar? ¿Cuánto? ¿Un minuto? ¿Un minuto y medio? Suponía que alguien como Toser sería capaz de aguantar bastante tiempo sin oxígeno. Pero, ¿y si está presa del pánico? ¿Y si es los pulmones? Y sobrevenga la muerte. De pronto, hipnotizada como estaba, mirando al agua tumultuosa, Susana se sintió zarandeada. José la tenía acogida por las solapas del chaleco y le gritaba escasos centímetros de su cara, con los ojos fijos en los suyos. —¡Escúchame! Susana, necesito que me escuches. ¿Me oyes? ¿Estás conmigo? Susana. Susana asintió, pestañeando repetidas veces. —¡Ha muerto, Susana! Susana intentando huir de él, negó con la cabeza, pero José volvió a zarandearla con fuerza. —¡Escúchame, Susana! pidió. —¡Toser murió! ¡Uri murió! ¡No hay nada que podamos hacer por ellos! —¡No! dijo, con un trémulo hilo de voz. —¡Susana! gritó. José echó un furtivo vistazo a la barca. Sobre todo, no quería perder el contacto visual con su compañera. La necesitaba. Tenía que recuperarla si querían salir de allí con vida. A su alrededor, los muertos húmedos y fríos, como los peces de una oscura laguna subterránea, conseguían encaramarse torpemente a la barca que se sacudía allá peligrosamente. Sus endéablados ojos blancos lo buscaban. Las mandíbulas chasqueaban en anticipación. —¡Sí! respondió Susana al fin, con los ojos llenos de lágrimas. —¡Vamos a salir de aquí, de acuerdo! ¡Por Dozer! ¡Por Uri! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Maneje el remo, yo te cubro! Mientras hablaba, su mano se precipitaba ya hacia el rifle de Susana, que había quedado tirado en cubierta. Apenas lo hubo cogido, empezó a disparar contra los muertos que tenían ya medio cuerpo dentro. A tan poca distancia, su precisión era letal y contundente. Los zombies fueron enviados de nuevo al mar con los brazos laxos, escribiendo grandes espabientos. Después disparó también contra los manos que se aferraban al pasamanos. Esquirlas de madera y dedos volaron por los aires a medida que los disparos razonaban en el aire. Susana solo podía operar un remo. Eran demasiado largos y pesados como para intentar usar ambos, de manera que decidió utilizarlo como una improvisada pértiga para empujar el barco en dirección contraria, utilizando los cuerpos que flotaban sin vida. La cosa funcionó bien y empezaron a avanzar fuera de la zona. Una vez hubieron salido de ella, José se sentó a su lado y empezaron a remar juntos. Las paladas eran vigorosas, y el bote manchado de sangre lleno de agujeros de bala pronto se encontró a bastantes metros de distancia. De pronto, sin advertencia, alguna Susana soltó el remo con expresión asqueada. José seguía remando, sin embargo, sudando a la luz del crepúsculo que se acercaba inexorable. Y el bote empezó a dar vueltas sobre sí mismo. —¡Ya está! —dijo ella. ¡Ya está! Pero José continuó todavía un rato más hasta que también él se jodió en el empeño. Rasoplaba pesadamente, exhausto por la emoción y el esfuerzo. Los gritos y alaridos de los zombies quedaban ahora lejos, y el ruido del agua golpeando mansamente las paredes de la barca llegó hasta sus oídos. Reparador, como el sonido de una suave música. Y entonces, de nuevo sin aviso previo, se buscaron y se abrazaron con una fuerza desmedida, como si pudieran mitigar el dolor, apretándose el uno contra el otro. Permanecieron así llorando en silencio, vestidos por las rítmicas olas y compartiendo su dolor durante algunos minutos. A medida que la oscuridad ganaba terreno, unas gaviradas cantaron brevemente como despidiendo los últimos vestigios de luz. Y en sus corazones la tristeza se mezcló furiosamente con la rabia, la desesperanza y la perplejidad. Un amargo crisol que hacía temblar todos los cimientos de sus almas. La noche cayó fría y húmeda, y los encontró ambos todavía fundidos en un abrazo. No habían intercambiado ni una sola palabra. No hacía falta. Finalmente fue José el que se separó de ella. Se aclaró la garganta con un ronco carraspeo antes de hablar. —¡Volvamos a casa! ¡Volvamos! Y Susana, sin saber que el lugar que habían llamado hogar en los últimos meses ya no existía, solo asintió en silencio. Capítulo 28. Isabel y la casa del miedo Cuando tras muchas horas inconsciente abrió los ojos de nuevo, se sobresaltó al instante. El techo era alto y las molduras tenían tachadas en sus bordes finísimas filigranas. En el centro, por encima de ella, había una hermosa lámpara dorada llena de pequeños cristales que hacían que la luz endeyace sutilmente. Pero la veía a través de una especie de tela traslúcida que parecía una suerte de gaza con la textura de la seda. Era el docel de la cama en la que estaba atendida, cubierta con blancos de 600 hilos. Se incorporó sobresaltada y la asuntuosa estancia en la que estaba se abrió ante ella. La habitación era espaciosa y de estilo imperial. Todos los muebles eran antiguos, en particular un fascinante buró de caoba con detalles en piel y acero. Justo encima había un enorme tapiz que representaba una escena de la mitología griega en la que Adriana recorrió los pasillos del laberinto de Minos. Los suelos eran de mármol blanco, o Macael, recorridos con una cenefa oscura que bordeaba la estancia, y las ventanas colgaban cortinas de café pintadas a mano. De bargeuse. ¿Pero dónde estaba? Había estado trabajando en el huerto después de un par de paseos con Moses. De eso estaba segura, pero ¿y después? Se miró a las manos y la solisqueó furtivamente. Los guantes de trabajo habían desaparecido, pero todavía podía percibir el olor a tierra húmeda y fértil. No se equivocaba. Bajó de la cama experimentando una extraña sensación de estar involucrada en alguna clase de sueño. Era como si todo el horror zombie se hubiera alejado. La estancia era en verdad muy bella, y las luces indirectas que provenían de unas lujosas lámparas de Tiffany le daban una luz cálida y de algún modo hogareña. Probó la puerta con la incertidumbre de si la encontraría cerrada o abierta, pero para su alivio el picaporte giró y salió a un corredor que seguía la línea de la elegancia de la habitación. Un esplendorosa alfombra verde recorría el pasillo, y las paredes estaban decoradas con lienzos de escenas de cacerías. Ahora percibía algo más. Un murmullo de voces que llegaban amortiguadas desde alguna parte del final del pasillo. Agudizó el oído, pero ni reconocía las voces, ni consiguió entender lo que decían. Eran graves, perfectamente moduladas, carentes de la pronunciación altibajos propios de la gente con la que solía rodearse. Después de un rato, al escucha, decidió que no hablaban español, tal vez inglés, quizá otro idioma extranjero. Avanzó despacio por el pasillo con el sonido de sus pasos amortiguados por el lujo de la alfombra. Semejante refinamiento solo lo había conocido en hoteles, y se preguntó si nos habrían trasladado a uno de ellos. ¿Pero por qué? Nunca había tenido una laguna en su mente como aquella, y la sensación era del todo desconcertante. ¿Encontraría abajo a Moses y Aranda, organizando el nuevo asentamiento? ¿Encontraría a otras personas? Además, avanzó hasta el final del corredor y se encontró con la parte superior de unas altas escaleras. La balaustrada parecía ricamente tallada en madera, con acabados de impresionante finura que representaban figuras humanas y también motivos florales. Abajo, un enorme salón diáfano se extendía ante ella, y en el centro cómodamente instalados en grandes butaques de piel había dos hombres saboreando unas bebidas en grandes copas de cristal. Su confusión iba en aumento. ¿Quiénes eran aquellos hombres? Uno tenía la cabeza rapada, pero sus facciones eran hermosas y serenas. El otro, más mayor, le recordó inmediatamente a un galán con el pelo canuoso, pulcramente peinado hacia atrás. Fumaba con cierta parsimonia un espléndido habano cuyo humo dibujaba caprichosas formas en el aire. Ambos vestían elegantemente como si formaran parte de una escena de una película, tal vez en la percepción de un hotel de gran lujo. Isabel se acercó tímidamente al pie de la escalera sin poder decidirse y dejarse ver. Si al menos recordara algo. Tan pronto lo hizo, el hombre de la vano reparó en ella y se puso en pie de un ágil saldo. El otro hombre lo imitó. Isabel sintió una inesperada ola de calor, y sus mejillas se sonrojaron casi al instante. Ni siquiera cuando el mundo todavía funcionaba había sabido cómo comportarse en esos ambientes, mucho menos ahora que tenía que lidiar con inquietantes lagunas mentales. La opulencia le hacía bloquearse y encerrarse en su cascarón, como si de alguna forma íntima y secreta se sintiera poco merecedora de esos ambientes de superlujo y gente adinerada. —¡Ah, la preciosa damisela! Por fin despertó. —¡Lo celebro! —exclamó el hombre canoso levantando su copa hacia ella. —¿Querría bajar a acompañarnos, por favor? Isabel dudó unos instantes, pero descendió por las escaleras hacia ellos. El hombre fue a esperarla junto al último escalón sonriente. —¡Buenas noches! —dijo tomándole la mano para besarla. Su voz era cálida y grave a la vez. Ahora que lo tenía delante, Isabel se sorprendió pensando que el hombre tenía un innegable atractivo pese a su edad, aderezado por su acento extranjero y los sensual de su voz. —¡Buenas noches! —contestó Isabel tímidamente. —Yo, ah, no sé dónde estoy. —¡Ah, meurje de virpo! —No recuerda dónde usted está, ¿verdad? ¿Nada? —No, a decir verdad no —contestó Isabel. El hombre canoso levantó una ceja mientras entrecerraba los ojos. La suave sonrisa que había mantenido hasta el momento se acentuó. —Pero esto es inesperado y delicioso —dijo desviando una breve mirada furtiva hacia el otro hombre, quien ahora la miraba con suspicacia. —¿Delicioso? —pensó Isabel confundida. No era la palabra que esperaba escuchar tras anunciar que tenía problemas para recordar cosas. Inesperado era lo que buscaba, se dijo o incluso terrible. Un gesto de preocupación tal vez, pero una sonrisa. No habría puesto la mano en la frente y habría mirado si me había dado algún golpe. De pronto el pensamiento arrancó un destello vago e impreciso en su memoria, como un estallido luminoso y la sensación de caer hacia delante de bruces contra el suelo. ¿Dónde estaba antes de eso? En el huerto trabajando con las manos y embregada por el aroma de la tierra fértil y ligeramente húmeda por el rocío de la mañana. Entonces, ¿qué le había ocurrido? —¿Dónde estoy? —preguntó al fin. —Usted está en nuestra casa. Es nuestra invitada. —¿Pero cómo he llegado aquí? ¿Y dónde están los demás? El hombre canoso hizo un gesto impreciso con las manos. —Jean-Generes —dijo suavemente sin aflojar la sonrisa. —Demasiado rápido, ¿no cree? Permítame presentarnos primero. Mi nombre es Theodor. Y mi amigo aquí detrás es Reza. Reza sintió brevemente a modo de saludo, pero no dijo nada. —Hay otros amigos que se reunirán con nosotros más tarde —continó Theodor. —Lamentablemente están ocupados en estos momentos. —Oh —exclamó Isabel esperanzada. —¿Mis amigos de Carranqué? Theodor sonrió y apuró su vaso dejando el líquido en la boca unos instantes antes de tragarlo. —No, no en realidad. Lo lamento. —A decir verdad, nuestro amigo ha ido a avisar a otros amigos de que nuestro pequeño juego ha acabado. Con la victoria de Reza, debo añadir. —No entiendo —musitó Isabel. Reza había ido acercándose desde el sofá poco a poco a medida que Theodor hablaba. —La verdad es que no hay nada que entender —dijo Theodor suavemente, sin abandonar su cautivadora sonrisa en ningún momento. —¿Le apetece a usted cenar? Sería un placer que nos acompañara. La cabeza de Isabel daba vueltas. Mientras intentaba comprender de aquellos hombres que parecían actuar y vivir como si el mundo siguiese rodando sin muertos vivientes poblando las calles de sus ciudades, una parte de sí misma intentaba comprender la situación, por sus palabras en vano. La referencia al juego y al ganador. El hecho... delicioso. De sus lagunas mentales. El recuerdo inaprensible de haber sufrido una especie de golpe mientras trabajaba. Movía las piezas en su cabeza con grandes esfuerzos. Y la imagen resultante empezaba a parecerle cada vez más inquietante. —¿Pero en dónde están mis amigos? Preguntó de nuevo descubriendo que la voz empezaba a temblar. Theodor había sacado un colorido paquete de cigarrillos, Avery Road, de su bolsillo y estaba encendiendo uno. Otra vez sus gestos le parecieron en extremo elegantes. Y refinados. Y su forma pausada de expulsar el humo le recordó a un galán de Hollywood en las viejas películas de los años cincuenta. —Es mejor que se olvide de eso —dijo el fin. Ahora los oídos de Isabel pulsaban con una especie de zumbido, como una alarma siniestra cuyo sonido llega desde alguna parte indeterminada. De repente el lujo y el confort de la casa lo oprimían el pecho. Y le robaban el mismo aire. Echó un vistazo a los altos techos revestidos con elegantes maderas oscuras como para buscar el oxígeno que de repente le faltaba. Pero ahora las poderosas vigas le sugerían más... el entamirimado siniestro que se construye para hurcar a los hombres con una soga. —Yo debo irme —dijo visiblemente nerviosa. —Eso sería una imprudencia. Aquí dentro está el mundo civilizado y afuera... Es un gesto de desdenco en la mano que resultó extrañamente femenino. —No hay más que muerte. Pero eso ya lo sabe. Otra vez volvió Isabel. A su mente formar la pregunta que más la angustiaba. —¿Por qué dice que me olvide de mis amigos? —Simple, porque... Bueno, ¿quieres decírselo tú? —Porque están muertos. Soltó Reza quien hablaba ahora por primera vez. Isabel recibió el comentario como un mazazo. Se quedó mirando el semblante serio y desvestido de emociones de Reza, esperando que en algún momento sonriera como si todo hubiera sido una broma. Imaginó que alguna de las puertas en las habitaciones abriría de repente y de ahí saldría Moses, y también Alberto, y Juan Aranda con el pelo largo y negro recogido con una coleta, y todos los demás vestidos elegantemente y sonriendo. Pero no fue así. Theodor puso los ojos en blanco con cierta exasperación, y dirigió a Reza unas palabras en alemán que no pudo entender. Este, sin embargo, no contestó nada. Su rostro continuaba siendo tan inescrutable como lo había sido hasta entonces. —¿Muertos? —se escuchó decir perpleja. —¡Muertos! ¡El golpe en la cabeza! ¡El juego! El ruquido del fuego en la chimenea llenaba el silencio que la pregunta había creado. ¿Y no eran las sombras ahora más alargadas y contrastadas? —¡Olvide a su pequeño grupo de indigentes! —dijo Theodor acercándose de nuevo a ella con una mano extendida. —¡Ahora tiene la oportunidad de vivir con nosotros como nunca soñó que lo haría! Muchas mujeres habrían dejado todo lo que tenían por estar donde usted está. —¡Mujeres! ¡Mujeres con nosotros! Isabel retrocedió un par de pasos. Había grandes ventanas en la habitación que parecían dar algún tipo de jardín privado, y también divisó la puerta de salida. Se imaginó corriendo hacia allí, pero Reza tenía la presencia y el aspecto de un corredor olímpico, y supuso que le daría casa mucho antes de que consiguiera llegar hasta ella. Y si lo hacía, no estaría cerrado con llave. Y había aún otra cosa. ¿Qué tipo de futuro le esperaba si llegaba más allá? En las calles llenas de vigilantes. ¿Espectros? —¡Quiero irme! —dijo en un orgullo. —Pero usted es nuestra invitada —replicó Theodor. —¡Su prisionera! —¡Main God! Esa es una palabra llena de connotaciones desagradables, ¿sabes? —explicó Theodor, ladino. —No tiene que ser así. Es lo que trato de que entiendas. De pronto, como si un hechiz hubiera expirado, de repente su carisma desapareció. Por un instante Isabel creyó entrever en su estudiada máscara una repugnante mueca lasciva. La punta de su lengua asomando por entre sus dientes agrietados y húmedos. Los ojos brillantes cargados de lo que interpretó como deseo lujurioso. Entonces, no quiso escuchar más. Se dio la vuelta y echó a correr hacia un recodo que nacía junto a las escaleras y giraba luego a la izquierda. Allí atravesó un pequeño pasillo. Y al dar la vuelta a la esquina, se encontró con una espaciosa cocina con varias isletas. Al otro lado había una puerta de cristal que daba al jardín. Así que corrió entre estas sin atreverse a mirar atrás. No bien hubo cruzado la mitad cuando se vio arrojada al suelo con contundente violencia. Se golpeó la nariz que empezó a sangrar de forma inmediata. —¡No! —chilló. Pero unos fuertes brazos le rodeaban y no pudo moverse. Sentía el aliento de alguien en el cuello caliente y fuerte. De repente se vio transportada por el aire hasta una posición vertical. Y cuando giró la cabeza, vio a Reza a su espalda con una mueca de asco en su cara. Intentó sacudirse utilizando las piernas. Haciendo fuerza contra las paredes a medida que Reza la llevaba de vuelta al salón principal. Sin embargo, cuando consiguió poner la más mínima resistencia, su captor apretaba el abrazo hasta dejarla sin respiración haciéndole sentir un fuerte dolor en el abdomen. Sentía un pánico mordaz. Mayor incluso que cuando se vio obligada a correr por las calles de Moses, Mary y el cojo antes de acabar en Carranqué, perseguida por una pletora de muertos vivientes. Al menos entonces la sensación de libertad y de velocidad le infundía un estado de esperanza que ahora le había sido arrebatado. Fue llevada escaleras arriba de vuelta a la habitación. Theodore se había dado la vuelta y estaba sirviéndose otro vaso de whisky, como si la cena fuera demasiado desagradable para él. El aliento de Reza jadeante y persistente tan cerca de la nuca le enloqueció. Allí la tumbó en la misma cama en la que se despertó pensando que se encontraba en un hotel de lujo y cuando intentó incorporarse, la pofeteó en la cara con una violencia desmedida. Cayó hacia atrás sintiendo un repentino sabor a sangre en la boca. Allí le estiró ambos brazos hacia arriba y se los ató a la cabecera de la cama con algún tipo de cuerda, pero no pudo ver. Cuando supo lo que pasaba, gritó hasta quedarse sin aire. Sin importarle los golpes que pudiera recibir, pero Reza se había subido ahorcajada sobre ella y sus esfuerzos eran en vano. —¡Va a abusar de mí! —repetía su angustiada mente una y otra vez, pero Reza ni siquiera le dedicó una segunda mirada una vez que estuvo atada a la cama. Se apartó de ella y salió de la habitación dejando la puerta abierta. Aquellos instantes fueron de completa angustia y desesperanza. Estaba presa y maniadada a una cama con un delicioso toucel rodeada de un lujo que no entendía, apartada de la gente que había aprendido a querer. Se recordaba a sí misma en el ático de la Plaza de la Merced, mirando tras los grandes ventanales soñadora, imaginando que su príncipe azul vendría a buscarla en algún momento. Y fue a Moses a quien encontró. —¿A Moses? ¿Dónde estaba su amor? Su mente escoraba a él cada segundo, como si deseara intensamente que apareciera pudiera obrar el milagro. Cuando Theodore entró en la habitación desprovisto ya de su máscara sonriente y afable, las lágrimas rodearon sus mejillas y mojaron las delicadas sábanas de hilo. —¡Cuéntamelo otra vez! —pidió Gabriel. Estaban sentados sobre una roca sintiendo el sol en el rostro. El viento que bajaba ululando por las cañadas era fresco y limpio, y reducía la sensación de calor. Aprovecharon para comer un poco, aunque ninguno sentía todavía verdadera hambre. —¡Ay, Gaby! —protestó Alba. —Es que no estabas segura. —Bueno, pero has estado viendo cosas. Alba sintió vigorosamente. —¿Y por qué no me has dicho nada, pequeña? —preguntó Gabriel un tanto enfadado. —¡Ya te lo he dicho! ¡No estabas segura! ¡Mira! —exclamó haciendo un gesto con las manos que Gabriel le resultó cursi en extremo. —¡No! Veía cosas a ratos, mientras andábamos. Primero pensé que eran cosas que imaginaba, ¿verdad? Pero luego... Entrecerró los ojos como si buscara las palabras adecuadas. Luego pensé que no era como cuando pienso. Era como las imágenes, ¿sabes? —¿Pero qué fue de la tarta de coco? Alba se cogió de hombros. —No lo sé. A veces creía que me sentía un poco así, pero tampoco estaba segura. —Creo que huele demasiado a flores y por eso... Gabriel suspiró largamente. Miraba a su hermana con cierto temor casi irreverencial, pero ese sentimiento desaparecía cuando ella pasaba su lengua golosa por el borde de su galleta de chocolate. —¿Y qué cosa viste? —preguntó, aunque como otras veces era incapaz de decidir si quería saberlo o no. —He visto... dudó por unos momentos mirando al suelo en todo momento, como si no quisiera hablar de ello. —¡Cosas! Algunas cosas que no entiendo, pero he visto mucho al hombre malo. —Es malo de verdad, Gaby. Vive en una casa que parece bonita, pero hay cosas feas. En serio que es malo. —¿Te refieres al hombre que encontramos? —No. Otro hombre. Diferente. Y... Gabriel esperaba que su hermana terminara la frase, pero se quedó callada. A su lado, Gulick jimió brevemente, como si notara la lucha interna que la pequeña sufría en su interior. —Está bien, dijo Gabriel entonces. —Pero, Alba, si ese hombre es tan malo, ¿por qué vamos hacia él? —Porque lo he visto, Gaby. —Sí, pero... se rascó la cabeza. —Si un día nos ves tirándonos por una ventana, ¿significa eso que tenemos que hacerlo solo porque lo viste? —Alba arrugó la nariz, usando las manos para protegerse del sol. —No, tonto. He visto cosas que tendremos que hacer para escapar del hombre malo. —De acuerdo. Así que tenemos que ir hacia ese hombre y ponernos en peligro para hacer cosas que nos harán escapar de él. —¡Jah! Sacudió la cabeza. —Vaya pequeña. Sí que te has lucido esta vez. ¿Tiene eso algún sentido? Alba sacudió la cabeza. —Es lo que pasará de todos modos, así que... ¿Para qué hablar de ello? El muchacho abrió mucho los ojos ante el comentario y bajó la vista, mirándose las manos. Sin darse cuenta, había desmenuzado el trozo de galleta que aún le quedaban, convirtiéndola en un montón de migas. Las dejó cara al suelo en medio de una hilera de hormigas que se afanaban por llevar trozos de hojas a las profundidades de sus túneles subterráneos. Rápidamente la hilera se desperdicó alrededor de los trozos, armando un gran revuelo. Pensó en decirle que su última visión casi consigue acabar con ellos, pero la exquisita paradoja del que conoce el futuro absoluto y no el futuro posible volvió a caer sobre él con contundencia. —¿Y si se hubieran quedado donde estaban? Si tal cosa era posible... Imaginó un grupo de monstruos irrumpiendo en el recinto cerrado donde vivían y dándoles casa sin que pudieran escapar. Y todavía en silencio, movió lentamente la cabeza. —¿Y si nos damos la vuelta y volvemos por donde hemos venido? —No creo que podamos, ya te lo dije —dijo Alba con un tono paciente que Gabriel le molestó un poco. —Pues sería tan fácil como empezar a caminar, ¿sabes? —dijo, y se puso en pie sobre la roca para localizar el sendero parcialmente invadido por la maleza. Este recorría el lado más meridoneal de la loma y se perdía, sinuoso, hacia la línea del horizonte. Y allí, experimentando una sensación de ahogo en el pecho, divisó una figura que avanzaba despacio todavía a unos buenos tres kilómetros. Al principio pensó que se equivocaba, que el sol y los días a la intemperie le estaban jugando una mala pasada. Incluso pensó que se trataba de un muerto viviente recorriendo azaroso los senderos a los que sus pies le llevaban. Pero después se reconoció de forma inequívoca y la peculiar forma de andar. Era el hombre andrajoso. —Nos está siguiendo, nos viene siguiendo. Quiere carne de perro, quiere a mi hermana y quiere que su amigo, atado en su silla, sienta el delicioso crujir de huesos en sus fauces muertas. Se volvió con rapidez y tomó la mochila para colgársela a los hombros. —Bien, nos vamos. —Hay que darse prisa. Dijo sin ninguna intención de mencionar lo que había visto. Si seguían caminando a buena velocidad, quizá conseguirían despistarlo y apartarlo de sus vidas para siempre. —Tal vez busca huellas en el sendero, pensó y miró el camino que venían siguiendo. Allí vio las huellas de sus mal trazadas zapatillas deportivas y las de su hermana más pequeñas y por todas partes las pezuñas de Kulik que parecían ir en todas direcciones a la vez. —Tendremos que cortar a campo traviesa, se dijo. —En algún momento, así no podrá seguirnos. Alba lo miró con curiosidad. —¿Hacia atrás? —preguntó. —No, al oeste. —Hacia donde tú querías ir. Alba se incorporó con gracilidad, como si apenas pensara en nada. —Ya te lo dije. Habían apagado las luces tras terminar con ella, y yacía en la cama desnuda de cintura para abajo con la camiseta subida hasta el cuello, revelando sus senos blancos y pequeños. Sin embargo, aunque la oscuridad había caído sobre la habitación y desdibujaba a los volúmenes a formas vagas e imprecisas, tenía los ojos abiertos y respiraba con inusual tranquilidad, dejando bajar su mente con los conceptos abstractos que ésta conjuraba. Había pasado por todos los estadios de ánimo a medida que Theodore la penetraba en silencio, entregado a su propio placer. El principio fue lo más duro, invadida por el dolor brutal que nacía de su sexo e incendiaba todo su cuerpo. Luego ese dolor pasó a una repugnancia inconmesurable que la inundó. Gritó, chilló y la escupió en el rostro, pero Theodore parecía disfrutar aún más. Y como sus arremetías se volvían más y más salvajes, Isabel giró la cabeza a un lado y se mordió el labio inferior intentando ignorar el ariete monstruoso que la desgarraba por dentro. Con el sometimiento vino una profunda tristeza. Se sacudía arriba y abajo al ritmo de las acometidas. Cada vez que el demencial vaivén se repetía iba cayendo en una desesperación aún mayor. Se sintió sucia, tan sucia que sintió unas profundas arcadas naciendo de su interior. Pero el dolor empezó a volver intenso y espantoso, germinando en el interior de su entrepierna en oleadas palpitantes. Era como una quemazón que no cesaba, y después de un rato volvió a gritar sintiéndose incapaz de soportarlo por más tiempo. Casi al final Theodore mordió sus pezones erectos, y el calor tibio y húmedo de su boca y en su cuerpo la condujo a un nuevo horizonte de aversión. Deseó poder coger algo y clavárselo en el mismo centro de la cabeza. Deseó sentir su sangre empapando su cuerpo desnudo, sentir su vida pagándose, corazón con corazón. Deseó que volviera a la vida después, convertido en un espectro para volver a matarlo, para arrancarle su sexo erecto. Su eyaculación fue asfixiante, caliente y aberrante. Inundó su sexo y lo sintió topar contra las paredes de su vagina, y esa sensación horrible casi la lleva a las más altas cotas de la locura. El hombre gritó algo en alemán mientras lo hacía, y luego se dejó caer sobre ella con todo su peso, insoportable y repugnante a un mismo tiempo. Y después... Después no recordaba mucho. Theodore desapareció por la puerta ajustándose la ropa, y ella cerró sus piernas y quiso que la muerte descendiera sobre ella y se la llevara. Se quedó vacía, con un sexo palpitando por efecto de los espasmos del fluido sanguíneo, y sintió que el semen aún cálido, escapaba de los lápios de su vulva y recorría lentamente el muslo interior. Entonces se desconectó. Su mente dibujaba formas e imágenes y mezclaba recuerdos con sensaciones que tejían poco a poco como complicadas telas de araña. Pero no encontraba sentido en ninguna de ellas. Eran como brumas oscuras, indefinidas y tenebrosas, que vagaban por el plano inconsciente de su mente. Y pensó en Moses. Sí, pero en su mente parecía como una figura parcialmente oculta por la oscuridad, en una esquina sin hacer nada más que mirarla. Así que cerró los ojos y otra vez, las lágrimas resbalaron de nuevo por sus mejillas. Gracias. 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 Gracias.